Otra vez, otra tarde aburrida, son las tres, viene la banda arriba, con su sol, el tatua y el prina, el martín, piñerúa, martín, sandería, por suerte no estamos solos, la vieja guarda, no es el chap, somos todos, empieza a humana, empieza a humana, chapézón. Empieza a guardar, ahora empieza a guardar, seguramente tarde, ya te sonó la alarma, no hay quien la pague, entre 30 no empezó, te comiste la mague, ahora sí estamos ok, vamos y vámonos, pares, dame un piquito más, dame un piquito de garantía, empieza a guardar. Buenas tardes, estimados Qué día del recarajo que hace Mi compañero Alejandro Sonsol Acomodándose Mi otro compañero Matías Piñerúa Acomodándose Acaba de empezar a guardar con esto ¿Cómo estás, Matías? ¿Puede ser que estamos Ante la mejor semana del año En cuanto a lo climático? Sí Hasta la fecha, sí No sé si es casualidad O causalidad Que también es De las mejores semanas En lo anímico, mías Así es Y bueno Y sí, estoy contento La verdad, estoy contento Estoy contento Che, me trajiste el subito Lo que te pedí No, no, no Realmente, o sea Me estoy totalmente de ánimo ¿Puede llegar a tener algo Que es lo de Piñerón? ¿El fútbol reverrute? Y capaz que si hoy Estaba en 1 a 0 Y me levantaba con 500 historias De hoy lo damos vuelta Pero tal, lamentablemente Las historias hoy no las vi No sé qué onda No, yo tengo un grupo De los Toy Que ahí que está Está parejo Entre manchas y bolsos Sí Y a ver Como cualquier amigo, ¿no? Dentro de De un parámetro de amistad absoluto Yo sé que hay muchos hinchas De Nacional Sí Que puntualmente Por un par de amigos Estaban deseando Que Piñerón llegara afuera ¿Entendés? Al margen de lo que significa Para ellos Piñerón No puedo verte más feliz Para que este no me arruine la vida Y la verdad Esta última semana Fue Fue todo Los bolsos Fijeados Y fijeados no Aparte Fijate cómo tienen las cosas Nosotros ahora estuvimos en Rio de Janeiro ¿Viste? Sí Y el viaje era Yo de sumado A cuatro parejas Amigas Donde cuatro son Toy De los cuales Está la cúpula ahí Tres son bolsos Y uno es mancha Pero le da medio lo mismo Ok Y el último día Que estaba lloviendo Y arrancamos para el shopping Botafogo Store Y exclusivamente Para pijar Para echar las pijas Pegar un sorcita Una copulosa Algo Una hora jodiendo Yo lo que me pasa Es que El primer día estuve bastante baboso Después se me pasó Porque en realidad No es que nosotros Sigamos en carrera O algo Para babosear mucho La verdad O sea en Copa Mucha mejor Copa de Peñarol La verdad Pero lo que sí estoy Es tipo O sea Estoy contento De la ausencia De De ilusión De publicaciones O sea Hoy recién Ponerle tímidamente Vi algo tipo así Pero mismo que Que ni eso se la creen Tengo preguntas Sí Hola Luquitas Hoy está ¿Cómo te va Lalito? ¿Bien? ¿Bien y vos? Muy contento de ser aquí Muy contento Muy contento Muy contento De tenerte Naime está un poquito retrasado Y el señor Todos los días igual No es algo Se está haciendo rutina Me parece Aprendió rápido Aprendió rápido No Le había dado otro sentido No importa Ah ok No entendí Ah ok Está Claro Entendí Por allá anda el peluche Y está el belloso También la bestia Peluxo Pero Pregunta dijiste No primero Ayer el hincha de Nacional Indirectamente Se llevó una gran alegría ¿Por? Porque ayer definitivamente Se confirma Que aún si Nacional Hubiera superado Olimpia No hubiera jugado Un jugador de clubes Te lo definiría Como Se sacó la espina De aquella derrota Con libertad Alivio más Que alegría capaz Si como está Si está Al menos No nos parimos Ninguna oportunidad enorme Sacás Que parecía que sí En un momento Terminó el calvario De quemarte la cabeza Por esa derrota 50 palos Este Y después lo otro Que yo estaba pensando Y acá puedo incluir Capaz que menos al vello Pero si quiere puede formar Parte de la conversación ¿Por qué? No es una pregunta de fútbol Ah estás discriminando No para nada Mi compañero está agarrando Está agarrando antena A mí me entró Me entró una pelucita En la garganta Me parece Esa que no se va Lo notamos Y lo otro que podrán notar Es que en Brasil Estuve con barba Y vengo al peluquero ¿Cómo? Que no soy de fútbol Pero me la re banco Cuando quiera Y me paro de mano ¿Cuál hay? Ahora viene la pregunta A ver No voy a ser sincero Bien Y voy a Ocultar información De lo que pienso O voy a ocultar mi opinión Pero voy a hacer una pregunta Y después sobre eso Voy a advertir una opinión Esto va Para los manchas principalmente Pero pueden En este caso Opinar ustedes Si fuera su equipo Claro Teniendo en cuenta Que Botafogo ganó por 5 Y que es Botafogo el rival O sea No estamos hablando de Sacachispas Sino un equipo importante Si fuera cinche de Peñarol Para hoy ¿Qué firmás? ¿Estar 2 a 0 a los 40? ¿O estar 3 a 0 a los 80? ¿Me explico? ¿2 a 0 a los 40? ¿O 3 a 0 a los 80? Y no Yo me he pedido esto por el todo ¿2 a 0 a los 40? ¿Cómo? Yo prefiero 2 a 0 a los 40 Yo también Porque le pasó a River Que ponele A los 80 estaba jugando mucho mejor Y estaba una diferencia de 3 goles Y ya Igual O sea Ya está Lo de River ayer fue una barbaridad Patió 30 veces al arco Hizo todo lo que tenía que hacer La suerte no lo acompañó Y la verdad que la defensa de Mineiro Respondió bien El arquero fue bárbaro Y para mí le fue otra jerarquía Ah, Barreiro no me gustó nada ¿Lo viste? Sí, sí Y la llegada del alivio Porque quedaron hacia él Vi el segundo tiempo Ah, el recibimiento fue una cosa No, eso sí lo vi Es que nosotros estábamos en el parque Haciendo Nacional Plaza Colonia Y justo cuando terminó el primer tiempo 3 a 0 Pusimos el partido de River en el monitor Ya no había más nada para ver Claro Entonces íbamos ahí Literal, ¿eh? Fue así Yo a los 2 los 3 dije Pa, quedan en mi casa Ya cuando hizo el 2 los anos Se liquidó Y cuando vino el de Santander Olidate No, y aparte Ayer yo fui al parque Y era como que Nacional Cuando quería apretar Encontrar los espacios del toque O sea Salía corriendo No sé Vos, vio la línea de 3 Estaba un rival bastante menor Habla, habla Un poquito de eso Pero quiero que me respondan La pregunta Los 180 de YouTube Y los tantos otros que hay en Twitch Me gustaría saber ¿Qué opinan? ¿Entendieron la pregunta? ¿Cómo es? 2 a 0 a los 40 Ah, sí, sí, sí O 3 a 0 a los 80 Vos, se pasa una encuesta capaz Un audio capaz, ¿no? Pero piensen Olvídense que es Peñarol Digo, piensen Que es su equipo El que está peleando Por esta clasificación Yo creo que Yo tengo mi respuesta Algo parecido Hablamos con lo de Tristrong Poniéndose en lugar de Tristrong ¿De quién? Cuando vino a jugar acá No me ha repetido Ah, la filata Se entiende El cuadro amarillo-negro El tigre y olivar Perfect Claro, cuando vino No, cuando fue Peñarol Acá 2 a 0 a los 40 O 3 a 0 a los 80 O 3 a 0 a los 80 O sea El 2 a 0 a los 40 Tenés más tiempo De alguna manera Para llegar a los 3, 4, 5 Que precisás Pero Pero abrí la puerta De que a los 80 El partido esté 2 a 2 Y te has eliminado Vos con un 3 a 0 a los 80 Tenés 10 minutos Para hacer los goles Y una ilusión Abierta Pero pará Pero ponete en esa situación Sentimental y mental Y ya sabés A los 80 Tenés que hacer 2 goles Es difícil Mirá que yo arriba A los 80 Ayer lo veía con altitud Y tenían que estar 3 Claro Sí, bueno, está Yo la verdad A ver Y el calibre Yo no veo No veo que Venerón Lo pueda meter a Mineiro En su barco Como lo metió ayer River A Botafogo Como River Lo metió ayer a Mineiro No lo veo Ojalá después Me tapen la boca Y sea un festival Y aunque no se logre El milagro Por lo menos Deje una sensación Como ayer O sea, yo creo que El hincha de River Ayer se fue triste Pero no se fue caliente Se fue caliente Por lo menos en Twitter Que no es parámetro de nada Pero creo que quedó Más caliente Por lo que pasó en la ida Que por lo que pasó ayer mismo O sea, River Ayer fue al frente Lo metió a Mineiro Que llegó dos veces Porque alguna vez Te van a llegar Bueno, pero en general El hincha de River Estaba enojado con Gallardo Con todo lo que genera Gallardo Y así Todo estaba enojado River tuvo 20 corners Y 34 remates Solo 6 a puerta ¿Cómo era el mediocampo de River? Ayer jugó Simón Era Simón, Craneviter Sí En el medio mesa, creo Por derecha Arriba estaban Colido y Borja Y nos falta uno No me acuerdo Y nos falta uno Solari Y Solari Qué metido Estás Ney Ney Bueno, acá empiezan a votar En la cuenta de Encuesta Viste, acá está bastante pareja En los comentarios Y la encuesta está pareja también Yo voy a dar mi argumento 80-20, compañero 80-20 La verdad La verdad Tenés más ilusión Que lo más Recién empezó Recién empezó El loco no quiere que se le cagas No, no, no Recién empezó No, no, mis amigos Todos me putearon Cuando dije 3 a 0 a los 80 Ah, sí, todos Entiendo que tenés un punto Tenés un punto Porque claro, está Dicen 3 a 0 a los 80 La clasificación es mucho más difícil de lograr ¿Y vos qué decís? Que si lo mirás en frío Obviamente 2 a 0 a los 40 Tenés más chance de lograr la clasificación Sí Pero como yo creo que la clasificación Es imposible Claro Siento que la ilusión La podría tener más grande Si a los 80 estoy 3 a 0 Que a los 40 2 a 0 No sé No sé porque a los 40 también No pierdas de vista Que puede caer un pelotazo Medio de un córner Y te pones 3 a 0 El primer tiempo Y me vuelvo loco También, claro Pero es lo que vos decís Pero capaz que estás a los 62 a 8 Ya bueno O sea, es todo el camino Eso es lo que tienes que marcar Pero ya perdiendo 5 a 0 Siento que te tenés que aferrar a Es all in Ya está, ya está jugado Ya está Es increíble que el tío Siempre tira una vez ¿Y qué querés que haga? 80 a 20 Clavados, don Sol 2 a 0 a los 40 Bueno, para allá Faltan 2 minutos de votación todavía Se puede dar vuelta De hecho 81 a 19 No termina hasta que termine El hincha de Peñarol La cuesta tampoco No, yo creo que Me convenció la ley O sea Tiene un punto Tiene un punto A ver, el hincha de Peñarol Va a decir 2 a 0 a los 40 Porque el hincha de Peñarol Quiere clasificar más que nada Claro, claro Ahora, yo si lo pienso Claro, hoy Que me chupamos el partido Lo pienso en cuanto a disfrute Y sí No, yo voy a relatar el partido Con cero ilusión de clasificación Claro Y me encantaría que en algún momento El partido me pueda llevar a Abrir un manto de esperanza ¿Entendés? Que cualquiera de los dos escenarios Me lo daría El 2 a 0 a los 40 O el 3 a 0 a los 80 Claro Pero el 3 a 0 a los 80 Maduradero Porque hasta los 80 Votás con esperanza Claro, es cero La chance de cero, cero No, no, cero, cero no Para mí Es muy baja Muy baja Es que votas Por cero, cero a los 20 Ya estás hasta la pija Ya estás hasta la pija Pero la gente quería En frío En frío Con el 1 a 0 al entretiempo Estás al horno Pero es que estás al horno Antes de empezar Sí, sí, antes de empezar Estás al horno Pasa que en un momento Peñarol 5 goles, mucho Te hago otra pregunta, Mati Otra pregunta Esa estupidez es mía Que le conversaba a Nacho Ahora uno Nick del centro dice Es increíble que el tío Siempre tiran a esas Claro, ahí está Es el juego más tuya y mía Que escuché en mi vida Por supuesto, Rami Tenemos dos audios Para escuchar Hola, Neym Ya lo escuchamos Pero pará Yo les hago otra pregunta A ver Vamos a suponer que Las pidas Hoy se fusionan Y se determina Que en lugar de jugar Peñarol En el centenario Y la vuelta La vuelta se juega Puede ser O en el Bernabéu O en el Etihad Elegí vos Real Madrid-Macheter City Contra Botafogo Con la desventaja De 5 goles ¿Te explico? Sí, ¿y qué? Sigue siendo Ampliamente favorito Botafogo Para clasificar ¿Estamos de acuerdo? Contra Real Madrid-Macheter City Sí, de visitante Con 5 goles Pero ampliamente Ampliamente favorito Ampliamente favorito Sigue siendo Botafogo Ampliamente no Ampliamente te hago Para clasificar Arriba del 90% Para clasificar No, boludo No Vos Botafogo Es un cuadro Que lo metes en Europa No, no Luis Enrique Creo que pelean puesto Ahí te das cuenta No hay tanta diferencia Porque Sabiño Es el puntero Manchester City Y Luis Enrique Es el de Botafogo Más o menos Creo que el titular Es Sabiño Pero pelean puesto Totalmente de acuerdo Con Defens Tiene 5 goles De diferencia O sea, ya sé Que en el resto Ni hace mucho mejor El City Pero tiene que hacer 5 veces mejor Totalmente de acuerdo Con Defens ¿Qué pone? 3 a 0 a los 80 Y te jugás Al descontrol De los últimos 10 De la humildad Yo qué sé Y Dios Quiero con Penacito Hay un antecedente Distinto Pero antecedente al fin Creo que fue Copa Libertadores 2005 Capaz que le erró Peñarol Pierde 3 a 0 Con Liga de Quito Una serie De pre-Libertadores Todavía contaba El gol de visitante Y el partido arranca Con un gol De Liga de Quito O sea, Peñarol Tenía que hacer 5 goles Para clasificar Sí Y si no me equivoco El cuarto Fue a los 80 y pico Ok O un poco más incluso Creo que lo hizo Marcelo Tejera Quedó a un gol De la Zania Digamos Otra historia era ¿Cuál es el resultado Más grande Que se dio vuelta Por Libertadores? En semifinales Nunca se dio vuelta Un 0-3 Ponía Mr. Chip Después de ayer Mirá ¿Mr. Chip? Favorito a muerte ¿No? Notificaciones Campanita activada Lo consumo Sobre todo Cuando la Sudamérica Lo que te interpela Bastante Ahora entonces ¿Qué? No sé Estabas por cerrar Una idea me parece No, no Que el antecedente Aquel De que Peñarol Tenía que hacer 5 goles Contra otro equipo De menor jerarquía Claramente Y quedó ahí Arañando el milagro Hizo 4 Claro Pero también con Liga de Quito Se había comido 5 Porque hay altura en Quito 3 Se había comido Pero había El otro visitante Pre-Libertadores Pre-Libertadores Eh, pará Estamos metidos Uno ya Para vos Entonces Para vos El partido ¿Cómo sales? Lo agarra el Inter Lo agarra el Inter De Milán a Botafogo Y le clava 7 La línea Ni en pedo Bernardo Pero ni en pedo Que hace 7 goles El Inter Al Botafogo Ni en pedo O sea, a ver Hay circunstancias de partido Como todo No, capaz que Por supuesto Como le hizo 5 Como le hizo Pero como le hizo 4 Fénix a Nacional No, como le hizo 4 Barcelona, Real Madrid En otro día No hay 4 goles de diferencia Como cuando el Liverpool Le hizo 7 El United Por supuesto Son partidos que se pueden dar Claro Pero es mucho más distinto Hacer 5 Teniendo que hacer 5 El Madrid Lo puede llegar a ser Solo puede ser Madrid El otro antecedente Relativamente cercano Es el Barcelona Paris Saint-Germain Sí, pero boludo Esa fue increíble Juan 3-0 6-1 La publicidad Y la marca de la pipa Nadie se lo cuenta Parece increíble No, me parece Que estás hablando Pero es increíble Igual Que han puesto En el centro de Barcelona Una frase que decía 99% de posibilidades 1% de fe Y lo ha quedado Porque realmente era Imposible Sí, sí, sí Dicen que ahí Es que Neymar Decía irse Claro Por la foto Por la foto Ah, me dijiste vos O no Puta madre Tengo muy pocos datos De fútbol Respetamelo maestro No, no, no Te lo agradezco Tanto me gustó Que ahora te lo repito 75-25 Se puso el militante 3-0 27-73 Mirá Y bueno Está igual No, no Pero Me gano igual Un poco el discurso De la ley Porque es verdad Vos vas 2-0 A los 40 Pero estás haciendo Un 2-1 Y ya está Eso, eso Lo quería preguntar Diego ¿Qué preferís vos? O sea Ponele Dejame tu una realidad Porque en realidad En el 3-0 A los 80 También está diciendo Vos Vos llegaste A los 80 Con el arco en 0 No, no, no Toda la vida Respecto a lo que dice Diego ¿Qué dice? ¿Qué preferís? ¿Quedar un gol O quedar afuera por penales? Bueno, eso Eso yo voy a preguntar Todo lo que sea Competir de la mejor manera El bienvenido Pará Igual 4-0 O 0-0 Después que ganaste 5-0 Quedar afuera por penales No, no Capaz que es mejor Que dar un gol Está bien competición Yo prefiero salir 0-0 No, no, no Sí A 4-0 Hoy ponele 0-0 4-0 4-0 significa Que Me va a querer cortar Las pelotas Salvo que el cuarto gol Sea a los 87 No, no Ni en pedo Ni en pedo El gol a los 87 Es más grande Es lo más zarpado Que le puede pasar Al hincha de Megarolo O sea, el pelotas necesita En todo caso, ¿no? Hacer el cuarto Y tener una pelota Que caiga en el área Y pero te podés quedar Y después ¿Te acordás de que fue Palmeira-Votafogo? Sí Que Palmeira tenía que hacer 3 goles Hizo 2 Y después hizo otro Que se lo dio con la mano Y tuvo un tiro en el palo O sea Esa sensación es horrible El sufrimiento Que nos llega a buen puerto La de River con Palmeira, boludo También Que la luna en el tercer gol Sí, la última copa de Gallardo Ahí está Que el saludo a Montiel, creo No, no me acuerdo Sí, sí No, no Pero aparte Danubio remotó un 0-3 con Recife Y quedó afuera por penales Es verdad Yo estoy a muerte con que O sea, yo si fuera enche de penales Hoy prefiero ganar 4-0 Que pasarse a los 0 Sí Te reilusionaste y todo Pero moviste con la frente en alto Los 4 goles Tipo, la alegría De gritar el cuarto gol Y estar como loco No te la quita nadie Pasa que son 5 goles Y tal, dentro de todo Tipo, pas Hicimos un papelón en la ida Pero nos paramos de mano Con cualquiera Acá tipo Si le ganas 4-0 Otapogos Realmente te paraste de mano Yo creo que De verdad Y eso como un espaldarazo Pasó el plantel Para mí Si yo soy Leo Fernández Y ganamos 4-0 hoy O bueno No veo que vaya a pasar esto Pero ¿Se firma algo? El hincha de Peñarol Hoy dice No, ya está Yo firmo ganar el partido No, no ¿Qué sé yo? Y no sé Yo creo que quiere morir Con la cabeza en alto de Peñarol Yo lo que más leo es eso Mi hermano mismo Hoy me decía Que él quiere morir Con la cabeza en alto También todo lo que pasó Con el estadio La verdad El hincha de Peñarol Lo tiene muy triste Re caliente Y yo creo que Hasta más triste que caliente O sea, recontra enojado No, están re calientes Con muchos amigos que hablé Están re calientes todos Sí, ¿no? Todos 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 Este A ver Tampoco podemos decir Que si era el campeón de siglo Voy a darlo a vuelta Y a ver No, pero ni siquiera por eso Bueno, mismo Yo ahora me cago de risa Pero Mucho Mucho hincha de Peñarol Que ponía Nunca jugaron a semifrar En el parque No sé qué Nosotros vamos a tener Una campeón de siglo La pija Esa me cago de risa Porque estaba Tipo, boquearon Justo fue una chica Bastante rebuscada Sacás y boquearon mucho con esa Y justo se lo sacaron ahora Pero no Hablando De una manera Más imparcial Es cualquiera, boludo Es cualquiera Aparte va a estar vacío El estadio Porque el campeón de siglo Tiene menos Este Menos capacidad Que el estadio centenario Claro Y no se vendieron Más entradas No, pero si le pique Le sacás 14.000 personas De la Colombes Que van a tener Solo hincha de Botafogo Más la Tribuna América De la Colombes Que va a estar inhabilitada Más las plateas Y los taludes Que le sacan gente A lo que es el estadio O sea No va a estar repleta Los sectores Pero van a tener Una buena cantidad Pública O sea Al ojo Va a estar bien Sí, claro Pará, vamos a la audiencia Que nunca lo escuchamos Bueno, respondiendo a la pregunta De Lali 2 a 0 A los 40 Te lo firmo Pero de acá A Plutón Sabías Segundo tiempo Salí Descansado Tirá los 9 arriba Y bueno Pelotazo va Pelotazo viene Y a la vieja Osansa De Uruguay Y nada Qué decirle Hay una total esperanza De parte de mi lado Vamos nosotros Las buenas Las malas Con Diego Aguirre Siempre en el barco Y está bien La ilusión de dicha Es lo que hay Y después la dirigencia Que se vaya a la concha De su madre Bueno Vamos arriba nosotros Vamos arriba Perfecto Abrazo hermano Este Pero sí, boludo Sí, sí No, no Pero sobre todo La situación del estadio Es más Creo que la plata El recibimiento No se caranza Acá Tiene un recibimiento Que no se caranza Planeado Seguramente El campeón del siglo Y no sé Creo que Peñarú Bueno Están con las pavadas Que no hacen mosaico Para compararse con Nacional Pero Por ejemplo Si tenías un mosaico Planeado Es con la dimensión Del estadio Sí, sí, sí O bueno Mismo el tema No sé Como es la logística Porque nunca revisé Un regimiento De acá Pero digo De barcotas Que son específicamente Para la dimensión De un estadio Igual creo que aparte Y esto no está chequeado Desinformando Peñarú A verdad Un nuevo capítulo Pero creo que había Vi algo en Twitter Como que la plata Del regimiento Podía llegar a ir A las familias De la gente Que quedó De los 21 hinchas Que quedaron en Brasil Detenidos Que tendría su sentido También Pero bueno Ahí te vas sacando Cada vez más color A esto Que en realidad Peñarúl se lo ganó Que jugar Y aparte se ganó Definir una semifinal De América Más allá de la ida Y que al final Hubiera estado más bueno En realidad para Peñarúl Jugar primero de local Y después de visitante Se ganó Definir una semifinal De América de local Acá hay un tema Acá hay un tema Claro Histórico si se quiere Que era la primera vez Que en Uruguay Se iba a jugar Una semifinal de América ¿Y por qué cambia La sede boludo? ¿Cuál es el argumento? El Ministerio del Interior Dijo que no podía Garantizar la presencia De la seguridad De los hinchas visitantes En el campeón del siglo Entonces se exhortaba A jugar únicamente Con hinchas locales Y como el bol dijo De ninguna manera El partido se va a jugar Solo con hinchas locales O se juega a puerta cerrada O se saca al partido Uruguay Y ahí el Ministerio del Interior Dijo En una conferencia Que se dio ayer Sobre las seis y pico de la tarde Por los accesos que tiene El Estadio Centenario Y la posibilidad De los ingresos Para los parciales de Botafogo En la Colombia Si podemos asegurar Que va a estar todo bien Ok Y bueno Y ahí Peñarol La acompañó hoy Y dijo Vamos al Centenario Comenta Mateo Gonzano Acá Papelón que nos hayan sacado Del CDS Con Mebol Auf Y nuestros dirigentes Todos pintados Ah eso ¿Cómo estará Mateo? De la que más Y es que hoy En realidad Con su amigo Rubio Igual está O sea Si todo fuera distinto Y decían Bueno vamos a ver En el Estadio Centenario Por capacidad Capaz que la gente Igual yo pienso que Perdón Capaz que alguien se ofende Con esto que voy a decir Si Peñarol realmente Tuviera chance deportiva O sea Si hubiera comido dos O hasta tres De ninguna manera El partido del Centenario No 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 sé que hubiera pasado Que es distinto Pero De ninguna manera A mi criterio No es una opinión Recontra personal Que no tengo como fundamentarla O el hincha estaría Con mucho más agrito En el cielo Porque una a la otra No hubiera pasado Bueno pero en caso de que pase No hubiera pasado Porque es real Que deportivamente Peñarol en el campeón del siglo Se ha hecho muy fuerte De que juega Copa de Líder No sabemos En el Centenario Porque está el campeón del siglo Siempre juega en el campeón del siglo Claro Pero indudablemente El campeón del siglo Tiene su importancia En los partidos de Peñarol Y los resultados Que ha alegrado El campeón internacional Tenemos audio De capitán también Bien A ver Buenas tardes Chicas Supertabaco Lo tiene claro 2-0 a los 40 Y se despertó el León Vamos que vamos Vamos todos hoy Vamos los Peña Nos quisieron sacar De nuestra cancha Nos quisieron cocinar Por todos lados Así es cuando más nos gusta Viejo Porfiado y peleador Hoy 7-1 4 de Leo Uno de Maxi Y dos de El Washi Vamos a ganar Es imposible Que le pase así Como le pasó a Brasil Contra Alemania A los brasileños Que salgan completamente A mí me preocuparía La salud mental De Matías La salud mental De Totó De los bolsos Sí Me preocuparía Genuinamente Totó Capaz que se muere Yo si voy a muerto Un 5-0 Pero ¿Qué voy a hacer? No Totó Capaz que se muere Yo igual voy a decir Una realidad Que hoy se van a comer 3 o 4 Dependiendo Con cuántas ganas Venga a Botafogo Porque está Es mucho más cuadro Y encima Peñarol Tiene que buscar un resultado Y están rápido Con cancha abierta Para mí lo más seguro O sea No solamente Es casi imposible Hacer 5 Sino que es casi imposible Que no te anoten Que no te anoten Tío Aparte con el equipo Haciendo a buscar Lo que puede pasar Es que esa tipo ¿Te acordás Uruguay De Jordania? Que Uruguay le gana 5-0 en Jordania Y fue en el estadio A pasarla para el costado Capaz que Botafogo Hacen eso Y empatan Pero si Botafogo Viene a jugar al fútbol Que no creo Porque aparte El otro día Inversilado Juego con todos Titulares Y está peleando El brasileiro O Botafogo Está primero Hoy tengo entendido Que los que no van de arranque De los principales jugadores De Botafogo Son los que tienen Dos amarillos En el caso de ver Una tercera Se pierden la final No creo que pueda Hoy realmente es muy difícil Para Peñarol ¿No se limpian semi? No ¿Mira? No Después de que pasan Los grupos No se limpia más No se limpia Aberrante Para mi criterio Pero está ¿Cómo estás Alexi? ¿Cómo estás? Re quemado Me ha atendido Hoy hay una sociedad No, sí Tengo que volver ayer Porque no terminé Lo que tenías haciendo Y realmente Más inoperante Cargulio el asunto Realmente no No quiero entrar mucho Porque me Te vas a sacar Ya está Quiero salir de eso Ya está Estamos acá Estamos jugando Ya está Perfecto Está bueno Estoy bien ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Parmacia? No Tuve que volver Porque mi abuelo Les hizo un estudio Y en realidad Se lo mandó ayer de urgencia El cirujano Y él atiende solo Martes y miércoles De 2 a 5 Claro Y me dijo Volvé Que yo te atiendo primero A las 2 El tema es que cayó Tengo menos cuarto El cirujano No Entonces Y como era de urgencia Dije Me quedo Porque capaz que Me dijo un día para el otro Y por suerte no era nada Que fue lo más Bueno bien Eso no importa Vos congrejo Más respeto con Santería Así nomás te digo Hay un Javier Cabrera En YouTube No, no pasa Es verdad que no Sinceramente un amigo Me lo cortó Estaba de un lado Más largo que el otro A ver Vos Santería ¿Quién te cortó el pelo Para no ir? Tienes razón Tienes razón La verdad que no está No está muy Te lo cortó un amigo Bien igual No, bien, bien Pero me dejó Un lado más largo que el otro Pero bueno Hoy me hizo reír No le damos Que me hizo reír No, me leí con mucho Con mucho interés A Manu de Facha Sí, no lo vi Es así el usuario Sí, sí, sí Manu de Facha Otro hincha de Anubio Anteriormente En realidad creo que Es ando diferente ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno, no importa Muy enojado Con la mesa ejecutiva Porque fijaron un partido De Anubio Creo que es el jueves 14 de noviembre A las 9.45 de la mañana A mí Nosotros Es un tema que tal No importa el hincha de Anubio Nomás que somos 6 Pero No, igual Ya estamos en la época En la que la Mutual No permite que haya partido De 12-15 Entonces se juega Muy temprano en la mañana O a partir de la tarde 9-45 Antes se juegan Dí, cuarto Diez y media No van a parar Lo que dice la Mutual Está bien Sí, sí, sí Hoy ve que girarse las dos Por favor Acá está, mirá Fecha entre semana Jueves 14 de noviembre De Anubio, cerro 9.45 Ay, cómo estará el güey también Te hiciste la palmera del pelo Me ponen por acá No Es un homenaje Es un homenaje Es un homenaje Es un homenaje, turco Fantástico Bueno, a ver Qué otro audio tenemos Para compartir 0-9-2 0-0-9-0-20 Perfecto Buenas tardes Qué tal, muchachos El Ipe Lo único que tengo Para decir yo A Lali A Mateo Boussano Que son los más Yaí de la mesa Hay más chance De que Luis Suárez Se ven de retira nacional Que Peñarol le gane a Botafogo No te digo ni que le haga Un gol Que le gane No hay chance Hoy le hacen cuatro O sea Que bajen esa realidad Porque no existe Porque Flamengo Ganaron unos muertos De rascar Este juego para atrás De la cruz Horrible Barriera fue horrible Que se estreme Era la mentira Esa Vamos y vamos Abrazo Hoy preguntaba también En este grupo Que estuvo bastante activo ¿Hay más chance De que Peñarol gane 5-0 O que Botafogo gane 5-0 El partido de hoy? ¿Qué? Porque Botafogo gane 5-0 Para mí que Botafogo De que Peñarol se desinfle Y ¿Cómo lo entendí? Hay más chance Si te dicen también A 5-0 ¿Quién hay más chance Que sea el que hace 5? ¿Peñarol o Botafogo? Yo soy jugador de Peñarol Hoy veniendo 3-0 Capaz que no me hago chapo Que me putean todos los compañeros Pero me dan ganas Y encima te vuelan Yo a Luis Enrique Lo sacudo Yo lo sacudo De quemado nomás De quemado nomás No llegás Capaz que a los 88 Igual hay algo que el hincha peor No he visto que reclame tanto Seguramente por el papelón que hicieron A Luis Enrique Le perdonan a Roja en la guía Para mí Fuerte ¿El brazo? ¿El brazo? Sí No, es Roja Lo partes vos ¿El cos? Luis Enrique no jugaría Capaz que lo exagere yo Capaz que estaba muy desestresado Capaz que lo hice Sí, sí Me parece que es eso Lo sé, lo sé Luis Enrique no jugaría En el equipo que estoy viendo ¿No? Va a venir dos Pero te lo meten a los 80 Y Ahora este más que libera Hay varios que no jugarían Hay varios que no jugarían De los que juegan en la guía Va a venir Yairzinho Que tiene 14 años Y es un crack Y le va a tirar un callejón Más el libera ¿Vieron el Estevado? Un 2006 El de Palmeira Ya está en la selección Más gole que Neymar Más que Henrik Más que Henrik O sea En Brasil hablan de él Como que ya es más que Henrik Como que va a ser mejor más que Henrik Y en Palmeira le fue mejor por lo menos No paran, eh Sacan y sacan Bueno, ayer lo que se jugó El dialeto Echeverry Y Basta Toro Tiene 13 años Creo que tiene Mazantoro en el 2007 Y Echeverry en el 2006 Yo soy en el 2004 Imagínate Yo soy en el 2006 Yo en el 2002 9-7 Sí, no es una locura Aparte de Mazantoro Está fachero Está grande Un cacho de 20 años Y tiene 15 Sí, sí, boludo De hecho tiene cumple de 17 Probablemente ya debe haber hecho el amor Más veces que yo en toda mi vida No, no Ni que hablar, hermano Ni que hablar, hermano Y con muchas mejores mujeres No, tampoco ni que hablar, eh Con respeto, te pido Ni que hablar Que son 106 Y con muchas mejores mujeres, Tirota Está dejado Disculpado Mano, Araco respetó Araco cogió 300 mujeres Matantona en el último año Ará, boludo No, tiene 17 ¿Y por qué yo no? El pibes que cuando jugaba en la séptima de River Ya estaba con las guachitas lindas de su griseo Sí, obvio Seguro Obvio Después llegó a primera Y el abanico es así Y encima Primera de River Fachero Coso, mano 300 mínimo No, no Es muy chico, boludo ¿Qué? Es muy chico Y hace 3 años ¿Hará el amor hace 3 años? No, boludo Sí, a los 14 Y a los más antuero Hacés el amor Yo que soy un perejil barro Y lo hice a los 15 No tiene 16 17 Ah, 17 Qué linda conversación, ¿no? Sí Pero se habla Toma acuerdo Yo la verdad Que recibimiento del carajo El de River, ¿eh? Sarpado Porque aparte El humo rojo Era un número El número 300 El número rojo El número El humo rojo El color rojo Le da como un toque de infierno Obvio, obvio Porque me acuerdo Por ejemplo Peñarol con Flamengo Tuvo zarpado Pero era humo Color humo O sea, no se veía Pero de color humo Sí, sí Acá la toma del dron De todo el estadio rojo Era una barbaridad Lástima el color Pero es buenísimo O sea, igual Yo tengo una opinión al respecto A ver No, muy lindo todo Para la visual El hincha orgulloso Demostrando el amor Por los colores Pero El que piensa Que por un recibimiento así Vas a hacer que se cague El equipo brasilero Yo pienso que no Pero es para tu equipo Me parece Todo es Pero tampoco Tu equipo necesita Ese recibimiento Igual ¿Qué estamos hablando? ¿Sabes cómo salís como loco? Veo eso Yo lo que siempre soñé Salí a la cancha Calés me grite Volví delante Están quedando 80 mil personas Están dejando la vida Ves todo el operativo alrededor Y si vos vives a matarse acá Después jugamos en el Coda Después estarí en los primeros 5 minutos Corré como loco Pero el estadio lleno Y una semifinal del Libertadores Ya de por sí te das El contexto para salir a matar Pero no a todos No precisás que te llenen las vengas Pero a todos Esto sonoramente Te deja como loco Porque haces Bum A mí es mucho más De la gente para la gente Que para el propio Kiko Opinión personal También igual A mí me la bajan mucho Hoy todo el chicharrí Diciendo el mejor regimiento De la historia de la Copa Un aplauso Te tomaste el agua en el entretiempo Y no te vio para cambiar la energía En el segundo Innecesario Te tomaste el tiempo Te tomaste el tiempo Comprar las vengas en la ciudad Para que salga buenísimo No, para mí es un error Lo que decir Porque yo Uno siente que al jugador Le está llegando Y para mí le llega al jugador Pero seguro le llega No a todos Capaz que hay uno Que chupan huevos Pero a un Charlie Lozano Yo espero dejarlo como el loco Charlie Pero que no necesita Para salir a jugar El partido de enloquecerse Un plus es Un poco más como el loco Está el loco Es que yo A mí me costaría creer Que ya no esté lo más loco Que puede estar Sabiendo que va a jugar En la semifinal del Libertadores Pasa que es algo que O sea El ruido te deja como Cargado O sea Bum Un shock de energía Y decís pa O debes a dar Acaso O debes a matar Me da esto a la gente Y digo yo no puedo Fraudar a esta gente No, no, no Gastó plata Gastó tiempo Gastó todo O sea acá Yo qué sé Yo me pondré igual Pero tampoco La podés defraudar Sin fuego O sea Sí pero es O sea No es el quilombo Que se armó con un avión Que creo que no salió de Mendoza Y el hincha de River No, no No podían llegar a la cancha Porque no sé qué quilombo hubo En Argentina Y no salió el avión En Nona Terrible Igual le va a hablar Que el toca a Matías Vázquez Y la ancha de River No contagia a nadie ¿No? Mirás el video Y si no hay barra No hay Por eso No hay bombo La verdad que es un desastre Yo igual fui Y son mucha gente igual ¿No? Fueron monumental este año Es increíble lo que retoma Es más parecido Al público uruguay Por ejemplo Porque tienen como un talud Pero mejorado Que vos Y tipo decías Si viene la banda River A los 85 A los 2-0 igual ¿No? Después del gol de Colillo Después Nos vemos sin bombo Y a Palma Agitando mucho más Perfecto Pero era mucha gente Y era muy poca la verdad Éramos 2000 creo ¿Y será que se dará entonces Final de Brasileros En Riverador Y final de Argentinos En Sudamericana? Uy ojalá Lanús Los dos van de los vales Lanús Cruzeiro Y Racing Corinthians Lanús Cruzeiro Lanús Cruzeiro Juegan la vuelta Empataron los dos en Brasil Claro La desinformación Total no le importa a nadie No le importa a nadie Yo creo que no le importa a nadie A la Sudamericana En este año puntualmente Porque está Peñarol y Jemis Entonces acá está Todo el mundo pendiente De la Libertador ¿Entendés? Si hubiera sido Esto el año pasado Donde no teníamos Ningún uruguayo Ninguna de las dos No te digo que están en la par Pero sabés ¿Te explicó? Sí Pienso Capaz que estoy equivocado ¿Cómo? Dos años se definió en Uruguay Hace poco Sí, sí Jugaron Flamengo-Palmeiras Hubo dos años Subamericana Hubo un año que fue Subamericana y Libertador Y el año pasado jugaron Subamericana Fortaleza 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 con Liga de Quito ¿Qué liga? 3 a 0 3 a 0 Si se juega de vuelta El mismo partido No gana 3 a 0 Mineiro Como tampoco creo Que 5 goles de diferencia Sea lo que hay entre Botafogo y Pinarol Pero bueno Son noches Y son partidos que se dan Y chau Claro Acá mi hermano Santiago Rodríguez pone Recibimiento clásico Este año Todos los sorprendes Como locos ¿Cómo no va a contagiar? Y eso es la realidad ¿No viste el video De Mauro y todos Cantando en el banco? En el parque este año Está bien Pero Bueno No lo comento Es que no me vas a convencer Pero para mí Siempre hay un plus más Para dar Ese es lo que digo yo Siempre hay un plus más Como para O por lo menos Lo tenés presente Los 90 minutos Acá Porque la gente Está ahí Al lado Pero Y si cantan Sin fuego ¿No? Y si no hay nadie Yo creo No, no Si no hay nadie Alentando No Que la gente Esté cantando Sin fuegos artificiales Ojo Ojo Perdón Lo recontra banco No es que estoy en contra Me encanta que sea así Le da un color bárbaro Y es la bendita Copa Libertadores Bueno Ahí nos podemos encontrar En el medio Y es que a la gente Le da un plus Para alentar Ese regimiento Estoy de acuerdo Y eso Dele da un plus A los jugadores Igualmente Yo soy un convencido Que en estos partidos De alta tensión Como una instancia De mata mata De Copa Libertadores Tampoco la gente Me da un plus más así No, no El único plus Mejor dicho Es el equipo El que contagia a la gente Porque el hincha Está tan nervioso El hincha está tan tenso Que necesita Que ganar un tranque Meter una pelota cruzada Ganar un corner Sacar una pelota Con los dientes En la línea Para que se levante la gente Es que en esos partidos Se canta Es así Un corner Se levanta Lo que sea Se canta Bueno, de hecho En el partido De Flamengo Hay un momento El segundo tiempo Un quiste de Max Oliver Y dos recuperos De Damián García Que termina con un tiro cruzado Que ahí se enloqueció El cambio del siglo Fue el momento de auge El cambio del siglo Porque el hincha Está tan nervioso Y viendo que el rival Ataca y ataca Y ataca y ataca Que cuando encontrás Un respirote En lo que sé Pero en eso O sea, yo pienso habitualmente Que es recíproco O en realidad Se retroalimenta La gente al jugador Y el jugador a la gente En ese tipo de partidos Puntuales Que son pocos Es el jugador Que contagia a la gente O el equipo El que contagia a la gente No sé porque por ejemplo Por algo Nadie Nunca se ve en un clásico De citantes también Y acá dice el inspector Y tiene razón ¿Cómo? Que por algo Nunca ninguno Ganó un clásico de citantes Dice el inspector Y tiene razón Y para mí Ahí hay algo Y te lo escribo En una jugada A ver si están de acuerdo conmigo Un puntero Traslada Se saca dos de arriba Y a última distancia Los cierran Y hay corner Ahí se festeja Dependiendo quién sea Y se nota mucho En los clásicos Obviamente El corner O el cierre Se festejan las dos ¿Entendés? Porque el cierre Es realmente bueno Y la jugada del puntero Es buena Totalmente Entonces El tema es que Después Si yo soy Antonio Baleano Lo hubiera dado Y fue ¿Qué hemos llamado La textura de la gente Pero Mati Yo no te estoy discutiendo Pará El loco Seguramente Que se levanta Y va a hacer la barrida Si le festejaron todos Al puntero Se va a andar Hiciendo las conchas A la madre de acá Y en realidad Si fuera en su estadio Pero Mati No estoy en desacuerdo Para nada Estoy totalmente de acuerdo contigo Lo único que digo Es que los fuegos artificiales A mi criterio No generan una diferencia En el equipo El aliento La gente El grito de la tribuna Indudablemente sí Obvio que no es lo mismo Con la teoría de Mati Que los fuegos artificiales Pueden ser una consecuencia Que vos también dijiste De acuerdo Para la gente Claro Es para la gente Pero te termina repercutiendo En el equipo también Porque la gente se contagia La gente contagia el equipo Es como toda una cadena Para mí No, pero Son Sol Se nota que nunca Pisaste una popular Pero es que no necesito Pisar una popular Para emitir una opinión De esto que estoy diciendo Pero aparte vas hace 40 años En la calle Sí, sí, sí Entiendo lo que él dice De que nunca vivía el fútbol Como lo viven El hincha Sí O sea Lo he vivido como hincha En otras circunstancias Claro Pero Soy celeste Soy No 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 Pero sí Qué sé yo A ver Esos partidos Estoy muy de acuerdo Con lo que decís Que el hincha Está muy nervioso Él no canta Ahí en el recibimiento Todo Una vez que empieza a robar la pelota Vos estás cagado Y nervioso Como Pero es muy bueno El ejemplo Ese que pusiste Del puntero Y la barriga Me encantó Porque me acuerdo En un clásico De verlo En la Tildio Ver eso Tipo Trancando Y uno se va a cortar Con el pecho inflado Y el otro mirando para abajo Y en realidad Es una jugada Que los dos A meter la pata Con todo ¿Entendés? Totalmente Y eso es la realidad No Otro ejemplo que tengo Por ejemplo Me acuerdo De esto que decíamos De cuando estás nervioso Y ni cantás Me acuerdo el partido Que nosotros jugamos con River Que nos acabamos perdiendo Última fecha de clausura Y Peñarol jugaba con Sudamérica Claro El día de la cual se encuentra Yo en un momento Nos acabamos perdiendo Ahí Alendamos hasta morir No sé qué Y después que ya vimos 4-2 Y Peñarol iba Creo que perdiendo 1-0 O 1-1 ya No me acuerdo Qué resultado Era que empezaba Nacional Yo no podía cantar Porque estaba corte Con el celular Mucho más pendiente Muy nervioso Por el partido de Peñarol Porque Peñarol arranca Creo que Peñarol arranca ganando Se lo empata a Sudamérica No, no 2-1 o no Así que imposible Que estaba ganando Ganó 2-1 o 3-1 Ah, mirá 3-1 Puede ser que está 3-1 Hay un gol de De Piquerera A mitad de la cancha No, de final De final Claro Y ese fue el 3-1 Fue 3-1 o 2-1 A ver No, no, no Seguro ese no fue el segundo No Seguro ese no fue el segundo A ver A ver Alguien en el chat Se va a acordar seguro El Totoba la tenía segura Seguro Sí, lamentablemente El mundo de fútbol Muchas veces no se puede analizar Desde la lógica 3-1 dice Frank Arbonero 3-1 Arrancan ganando Se lo empatan Arrancan ganando Peñarol Y se lo empatan 3-1 terminó Supongo que quiere decir Sí Arrancan ganando Peñarol Con gol de Canovio A los 57 Ahí está A los 71 A los 71 Lo empata Tomás Andrade A los 90 más 4 Va a hacer un gol Trindade Y a los 90 más 7 Hace el tercero Ahí está Doblete de Trindade El tercero es el que De la mitad de la cancha Medio que barre Y el segundo Es el que patea Afuera del área Pero hasta los 90 más 4 El campeón de la nacional O iban a final No me acuerdo qué pasaba No, creo que Peñarol Había ganado la apertura Y estaba en juego el anual Una cosa así fue Ahí va, pero no sé Si era final de anual O si ya salió El campeón nacional del anual Con el empate ¿Entendés lo que digo? Ahora no me acuerdo Pero está, digo Hasta el 90 más 4 Nacional creo que Desde los 70 Van Andrade Y esos 20 minutos De recontra Rependiente del partido de Peñarol Y lamentablemente El 90 más 4 O sea, el gol de mierda Esa parte que hace Que le pegan la espalda a uno Y está Ese campeonato nacional No, las últimas fechas De las clausuras En el fútbol uruguayo Son hermosas Este año se viene una linda Me parece Dios quiera Pero está muy parejo Y es muy grande Abajo está el tema Que Fénix y Maldonado Parece difícil Que puedan darle incertidumbre A los descensos todos Este Y bueno El ingreso a la sudamericana Va a estar muy picante Porque ahí del sexto Al décimo Están todos apretados Y después hay que ver Qué pasa Con el clausurico El anual Yo soy el que piensa Que ahora Nacional Tiene que pensar en el clausura Únicamente en el clausura Que es lo que tiene al alcance Si después se encuentra Con que Peñarol pierde puntos Y se queda otra vez A dos o a tres Ahí vuelve a pensar En el anual Vos me dirás ¿Por qué tiene que pensar En algo? Una cosa lleva a la otra Estoy de acuerdo O sea, al fin y al cabo Se trata de ganar Nacional tiene de los 18 Que le quedan Y mínimo tendría que ganar 15 Por parte del tipo De rivales que tiene Pero Y si gana los 15 No creo que le dé para el anual Pero para el clausura Le podría dar perfectamente Y si, no, no O sea, a ver Ni que hablar que el otro día Cuando primos con Rambla Mucho hincha de Nacional Diciendo como que el campeonato Estaba perdido Un año al pedido Y en realidad Seguimos primeros en el clausura Seguiré Nacional Sigue dependiendo de sí mismo Pero si gana Todos los partidos Que tiene acá a fin de año Que serían en este caso 10 Sale campeón Seguir de clausura Final con el clausura Con Peñarol En el peor escenario Final Semifinal Y dos partidos más Que ni siquiera Tienen que ganar los dos Sí, sí, está O sea, sin duda Que es una lástima Es un punto Que se decaman con Rambla Porque aparte Realmente Nacional hizo todo Para ver ese partido Pero bueno, está Lo que hay que ver Es si el punto Que perdió Perdiendo con Rambla Después de ir a buscarlo Al penal Pesa o no pesa El final Y va a pesar Seguramente pese Pero está Igual es un viaje Como se le puede dar Vuelta del año A Peñarol Por ejemplo Total No, olvidate Sobre todo Vos lo ves ahora En octubre Y está toda la algarabía Pero que toda esa parte Toda esa parte Que el hincha de Nacional Se jacta De los clásicos De este año Pienso yo Lali Esto es opinión personal Porque me consta Que hay hincha Que prefieren ganar Todos los clásicos Y perder el campeonato uruguayo A perder todos los clásicos Y perder el campeonato uruguayo Toda la parte de Nacional De los clásicos Que es un dato De la realidad A mi criterio Se va por la borda Si Peñarol Se gana el campeonato uruguayo Porque yo prefiero siempre De un uruguayo Que un clásico Claro Pero si aparte De todos los clásicos Y todo lo que había generado El campeonato uruguayo Queda afuera hoy Y después Nacional Le gana el campeonato uruguayo Tal cual lo que dice Para mí se le da Se le da vuelta a todo Y por ejemplo La Copa Uruguay Yo no la jugaba En todo lo que quieran Pero yo si la gano la gano O sea no es que me vuelo loco Pero el ejemplo De lo que implica La Copa Uruguay Para los equipos uruguayos Es que ayer Plaza Colonia Con todo respeto Que me merece Un equipo que está peleando De la centro de la B Puso suplente Cuando le van a parar Central contra Nacional Había uno que jugó Contra mí en el pasado De plaza Y que paga La puta madre Pero ahí te das cuenta Que la Copa Uruguay No le importa a nadie Te mató ¿Qué? ¿Te mató? No, no, por eso Por eso no Pero a mí eso también Yo tuve la misma reflexión Que él Dije tipo Este loco no es Estituirán en plaza Sacaba Dije no Estás jugando Porque estás jugando Con recontra De suplente Te imaginarás Que yo el once de plaza No lo sabía Me di cuenta por ese muchacho Pero Pero está O sea sí Me importa poco Pero si ganás el uruguayo Y la Copa Uruguay Y Peñarol Sobre todo Creo que lo que cambia No es que llegaron a semifinales Llegaron a semifinales Pero el 5 a 0 Termina afectando En realidad O sea no es que llegaste a semifinales Y bueno Depende mucho del partido de hoy También Pero si no pierde dignamente Creo que también Eso le saca un poco de valor Al llegar a semifinales Que es un gran logro En realidad Entonces está Si llegaste a semifinales Pero no tiene ese valor Perderse el uruguayo de atrás Y todo lo que ello conlleva Viniendo ya para derra Hace un año El uruguayo de atrás Y creo que hace como 3-4 años Que Peñarol no sale Campeón uruguayo ¿No? Porque ganó En este 2021 Con la Riera Claro Pero si era el tercer uruguayo Seguido ¿2021 fue? Sí, 2021 Sí, sí, sí Ese que estábamos hablando De Sudamérica ¿Cómo fue la definición De campeonato uruguayo? ¿Cómo fue? Le ganó a Plaza A Plaza Ahí está Plaza que había ganado Le ganó a Plaza Que atajaba a Mele Los penales ¿De acuerdo? En Centenario Sí, sí, sí Está bien Que el Chubo ya no mató Claro Y bueno Ahí va eso Por eso hace 3 años Y bueno Hace mucho Que no hay Finales clásicas Eso va a estar lindo este año Que seguramente Se sigan a Nacional de Closur Finales clásicas 2019 El Guti La ambulancia ¿Cuál? No, no Te fui muy atrás Me parece Ah, vos decís La decís El Guti La 12-4 días Sí, sí Sí Ahora me quedé pensando No, primero aclarar Que no, no El de Closur Si quedan los dos iguales Hay final entre ellos O entre ellos dos O los que queden iguales Porque está Vosno River Ahí también Está bien El Shastrem Más allá de que El otro día Con Peñarol No mostró mucho De Peñarol y con Bastón Sí, sí Parece que este fin de nubo Parece lejano Porque este fin de nubo Fecha por las secciones Bueno, y ahora Tampoco vamos a tener El fin del 24 Ah, claro, claro Bueno, pero Qué raro igual que se juega Ah, porque Peñarol tenía Copa No, nada Iba a ser una gilada Que iba a decir que Qué raro que se está jugando Tanto entre semana Y no aprovecharon este fin Que no hubo fútbol Pero claro Con Peñarol con Copa Y eso supongo que se complicó Mati, si te digo Te miento Algún jugador del interior Que esté jugando la Copa Ha marcado la diferencia No tengo idea Ah, no Estaba, bueno El jugador del pueblo, ¿no? Claro, Vuelta conmigo Pero no tengo idea Pasa que hubieron Muchos cuadros del interior Que pasaron Por ejemplo El Río Negro Que del Ullo El Anubio no se presentó Hubieron bastante equipo Claro Hubieron bastante equipo Que pasaron sin jugar Entonces como que no Bueno, Río Negro No se presentó a Anubio Y fue a jugar contra Torque Se comió 5, creo Y ahora Torque le ganó 4 a 0 Al cuadro de Torreira El 18 de Julio Sí Entonces estaba Por eso mismo Qué caminito El Torque Y Boston con Defensor Defensor Sí, está increíble La copita de esa Pero si la gano, la gano Es una copa No, para el hincha defensor Que ganó 2 El hincha defensor Si la gana está como loco Es el dueño de todo el Uruguay Pero aparte un defensor Que no está en sus mejores En el 2009 Te ganaba todo Pero el hincha defensor Te la defiende Como si fuera Para la Champions La Libertadores Claro, claro Ahí está el tema Le quiero mandar un saludo A Manuel 22 de Twitch Que ayer lo vi Fui a hacer la compra Estaba el muchacho Laburando Y nada Le quiero mandar un saludo Está muy bien Igual lo que dice Matías A pesar de que no le pudimos responder De que es verdad Que la Copa Uruguay No solo que está buena Sino que es necesaria Porque el fútbol interior Sobre todo Le sirve un montón Y bueno A mí me gusta la verdad Ir sabiendo un poquito El fútbol interior Es un mundo que es medio desconocido Pero que A mí me gustaría que A mí me gusta Me gusta el concepto Pero me encantaría Que se jugara Con un accidente O sea que la jugaran de verdad Como se juega la Copa del Rey Como se juega la Copa Italia Como se juega la Copa Realización por ejemplo Que entiendo que es un lío De poder y todo eso Y que es un tema Re complicado seguramente Pero bueno Si vos le querés dar valor a algo Lo tenés que revisar Yo ahora fui a los dos al parque Pero en realidad No estoy seguro Ni si los pasan los de Nacional Sí, sí, sí En la frontera de Libera Hubo ahí un conflicto Pero se resolvió Que sí En la frontera de Durazno Y Coyo Los tres Ah, con la frontera de Durazno Yo lo vi De verdad Pero está ahí ¿Entendés? O sea hay muchos partidos Que no se pasan Hay muchos partidos Ahora Yo me acuerdo De un partido Hace años igual No de esta Copa De la primera Copa Uruguay Que defensor Agarra Y burlándose Que no transmitían el partido Un partido con Racing De Palermo Por Copa Uruguay Dice Y había chocado El Facundo Bernal Cabaretan Fluminense Y Agarra dice Facundo Bernal La agarró mitad de cancha Lo vio a cinco La levantó Hice una chilena Y ganamos uno a cero No sé qué Como diciendo Nadie lo vio Nadie lo puede negar Y tal En realidad era un partido oficial Dentro de todo Le estás sacando valor Vos mismo ¿Entendés? Es que este año Se jugaron dos Copa Uruguay No, es que fue el pasado Sí, no, no Fue este año Fue este año El defensor de la NACOR Que la final Es verdad, claro Por eso O sea El concepto está bueno Si el campeón La temporada para Nacional Empieza perdiendo En Belvedere con Liverpool La temporada Claro La Copa Uruguay Del año pasado Esas son las cosas Que decís vos No puede ser Porque por ejemplo La Copa del Rey Que es otra organización Generalmente las primeras rondas Se juegan con suplentes Claro Son los cuadros más fuertes Contra el no sé qué De la cuarta Y es normal Pero va llegando a un punto Que la gente la quiere ganar Y acá Ni se presenta Por la parte también Hay un tema de premio En la Copa del Rey Vos ganás la Copa del Rey Ya asegurás Supercopa española Te metés en alguna competencia europea Acá Bueno lo que Ya de entrada Tiene que ir A la Supercopa Que ya tenemos Tiene que ir el ganador La Superguay Me dijeron ayer Yo no la tengo clara Que ya está implementado Que para el año que viene Justo así Ah bien bien Porque digo No sé Y el intermedio Estoy de acuerdo contigo Que tiene que ser un campeonato Inicial Inicial Inmediatamente Vamos Yo lo tengo bastante claro 2 a 0 A los 40 minutos Con dos goles de Sadorino Para Botafogo Y que termine 5 a 0 de vuelta Con un global De 10 a 0 Y me cae la risa El mancha Cuadro puto Uepa Me gustó el inicio Está bien Eh Sí Pero todo está de Merecidas vacaciones Con Poroto Y Está concentrando Con la sub 9 El fray vento Jodés Mucho más Si hoy pierden 4 a 0 Ponele Lo recorre A un hincha peñarón Se lo recordás Por dos meses Te digo la verdad Y se me va a enojar El público titular A mí se me chumabue O sea Si Mañana A mi hermano Le voy a decir Te comiste 9 Pero imagínate El global 10 a 0 Por ejemplo Que te salva Porque es el global 10 a 0 10 a 0 Yo soy un fray hincha nacional Me subo arriba Mentir Voy a joder Me di cuenta Que claro El global Imagínate la imagen Con el global Claro 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 Nosotros tuvimos El 8 a 2 Con River Pero fue mucho más Yo creo que Ahí hubo circunstancias Que afectaron mucho más Primero Nosotros ponimos 2 a 0 La ida Tuvimos que ir al parque A buscar el resultado Rochette se fue expulsado Y a Rochette lo echaron A los 15 minutos Que era medio cuadro Con el Depende del Valle Rochette fue el único jugador Que jugó ese partido Ese partido Esa serie En el Depende del Valle Es increíble Si la Copa lo va a decir Jugar en tela En el interior Tendría otra repercusión Incluso los grandes Cuando van al interior Mueven una multitud De gente que no puede Venir a verlos Permanentemente Este más que no son Todos jugadores del interior Y además Pero No importa Si llevas a Ahora Nacional Torque Lo llevas a jugar A Paisandú ¿Sabes cómo explota el estadio? El tema es que te puede tocar Un Boston River Subamérica En el interior Bueno Hablando de Paisandú Es elevada la chance Escuché hoy en la Spon De que Defensor Sporting y Nacional Organicen conjunto El Final Four El 30 de noviembre Y el 1 de octubre En Paisandú Oye, fíjate Quiero hacer una remera De Sporting y entrenamiento Que encontré en casa Está muy buena Te felicito La verdad Muy buena remera ¿Qué decís Nacho? No, iba a preguntar Capaz una bludez Pero ¿Quién hace de local En la FA Cup? ¿No es el equipo más débil? ¿O estoy flasheando? Puede ser, ¿eh? No lo sé ¿Qué pasa que hay tanta copa En Inglaterra? Está en la Carabao Y la ITAN La FA La FA La FA Es el primer torneo De fútbol del mundo Sí, claro La diferencia es que En la FA Están todos Y en la Carabao Están Creo que los dos Championships Que son la C y la B Y la C Pero se le da más Transcendencia a la FA Porque aparte El campeón de la FA Es el que juega La Community Shield Que es la Supercopa Contra el campeón de la Premier Claro No, y creo que Consigue Champions también Yo he ganado alguna vez En la FIFA En la FA Cup En la B Subiendo la A Con un cuadro de mierda Y ahí me chas Sorteo Sorteo Lo que está buena En esas copas Es que Si empatan el primer partido O sea, es un partido solo Pero si empatan hay triplay Fuegan el partido de vuelta Claro Y ahí sí Se empatan más los penales Esto es bueno Es lo bueno No es si de vuelta Es un partido Si empatan, penales Ah, y usted Ninguno vio la serie Juego de Caballeros Sí, el fútbol viejo Viste que se lo querían Ahí ya se lo querían hacer repetir No me acuerdo Ah, y en un momento Empatan corte Los Chetos Los dueños de la Liga Contra el cuadro este De los obreros Y le querían hacer viajar de vuelta A repetir el partido Se partió la misma Sobre, muchachos Atención Pero un movimiento Muy extraño, ¿no? Porque Ayer Ayer estábamos Aposados Lamentablemente No la puedo contar Che Ah, ya fuiste No, no, no ¿Vos estabas? Ah, capaz que no habías entrado todavía ¿Cómo? O ya te habías ido Yo me pegué El capitán cabeceo No Falari cabeceo Ayer estábamos en un espacio muy chico Pero el capitán Ah, ya me había ido Y se va a sentar Bob Era tipo Paré, paré Y el loco se va a sentar Y se va a sentar y hace Y se da corte la cabeza Pero fuerte contra la pared Pero de una manera Muy descoordinada Demuestra la actitud física Casi nula Cero noción corporal ¿Entendés, bro? Sí, sí, sí Y con el último Nos quedamos mirando así Con el de Pirano Y por este loco se partió la cabeza Bueno, ¿estás bien? Sí, sí No me cuento Acá están diciendo Que antes era replay infinito Empataba cinco veces Jugaba seis La Libertadores no tiene algo eso Bueno, hay un partido Creo que el partido más largo En la historia del fútbol Duró 150 minutos De ida, vuelta No, Uruguay y Brasil Empataron Empataron en los 90 Empataron en el alargue Y volvieron a empatar No sé cómo era Y no sé qué pasaba Porque no existían los penales todavía Bueno, viste Estoy hablando hace mil años Viste, hace no tantos años En el tenis Se batió el récord ese ¿De qué? Que jugaron como tres días O sea, obviamente frenando, ¿no? ¿Te acordás? No No, no es verdad Pero ahora cambió igual el tenis, creo O sea, no se va más A 28, 26 Claro, bueno A eso Era por eso En algún momento No sé cómo es Pero se corta Mirá, me gusta acá mucho El comentario que dice Matías Bueno, ya se lo repetí Alguna vez ya Pero que ahí pone La mentalidad En ese sabidurio De buscar mejoras En poco de crecimiento Del fútbol local No abandonar E intentar defenestrar Y estoy de acuerdo Hay muchas veces que caemos En la de hacer el chistecito De que el fútbol uruguayo No sirve para nada A mí el fútbol uruguayo Me encanta Me parece que tiene un montón de cosas Y que también tiene Mucho margen de crecimiento También es verdad Que Hijo de puta, te vi Que ¿Qué pasó? Me puse en mi movimiento de todo Que la bipolaridad O sea, que haya dos cuadros Que se lleven tanta gente Obviamente no ayuda mucho El crecimiento de otros cuadros chicos Porque hay O sea, hay partidos Que realmente hay Veinte hinchas por lado Pasa que también Pero bueno, hay margen de mejora Para lograrlo Por ejemplo, este año juvenile Se juega menos partidos Sí, se juega, boludo En clausura se juega guión Dos Pero por eso O sea, son cosas que Por un lado Le querés buscar la vuelta Y el Digamos El futuro Del fútbol uruguayo Te lo estás recortando Y lo estás destrozando Que hasta Por ejemplo Antes la tercera de la obligación Ahora no Son cosas que O sea, por un lado No, este año Rampla y Cerro se bajaron Y creo que uno más Pero no me acuerdo Se bajaron de tercera O sea, yo digo Porque yo estaba Pensaba en Rampla O en Cerro O en alguno de estos Se bajaron de tercera Tipo Una semana antes Que empiece el campeonato Y bajaron a A miles de guachos Miles no, pero Muchos guachos Entre los dos Cien guachos capaz Varados Igual Varados mal Seré, por ejemplo Jorge Seré En la radio siempre dice Que pagar la tercera No tendría que existir Mejor dicho No tendría que haber Un plantel exclusivo de tercera Tendría que ser Fútbol para los que Entrenan primero Y no juegan Y subir a los mejores De cuarta y quinta Eso tendría que ser La tercera para él Dice él ¿Y está bien lo que dice? Danubio que Tiene un plantel de cuarta Cuatro o cinco jugadores De 2004 Que es un año más Y después sube alguno De quinta Pero no tiene así Y baja a la radio de primera Claro Y los que bajan Que son La mayoría juegan 2004 Y baja alguno Porque no hay muchos Que bajen tampoco Sí, sí La mayoría intenta hacer eso Claro, un selectivo El famoso selectivo De bajar la masa Digamos de tercera Dejar a algún jugador Con contrato Digamos que no está Teniendo muchos minutos Bajarlo Pero que entran Con primera mismo Y después no sé Algún 2004 Que todavía no O sea en este caso 2004 Porque es el primer año Tercera digamos Que no vio el paso todavía Imagino Y después son todos Guachos Más chicos Que andan bien O que andan mal Claro Ahí hay una realidad Que es lo que está muy claro Vos pará Antes que Por ejemplo Te están llamando Pará 70-68 Terminó el quinto set Del partido Te digo 11 horas 5 minutos ¿Cuándo fue eso? 2013 Ya hace varios años Yo dije hace un par de años ¿Quién jugó? John Isner No Isner Pero había jugado uno Ah puede ser sí Claro Puede ser Isner Está claro Wimbledon Sí, sí Puede ser Isner Tiemo de Báquer ¿Y dónde está el otro? La concha La madre Mahut ¿Majut el chileno? Mahut ¿No? No tengo idea 70-68 La jugué ahí Capaz que quede pegado 6-4-3-6 6-7-7-6 70-68 Partido vasque bolera Sí boludo Tenía 10 rebotes Nicolás Mahut Francia Chile no Lo mismo Ya vengo Ya vengo Y cumplimos con los pendientes Hablando de eso Atentos antes Toy, toy Ya está todo Porque viste que hay uno Que no está hoy Bien, bien, bien ¿No se están avisando? Yo ya estaba avisado aparte Pero es una persona Que está muy pendiente El conductor Repase los roles Viste que esperaba que se pare Lali Ahora soy yo el uno Ya está Ahora soy el uno No, no, no De ninguna manera ¿Alguna editorial del calor Que quiera hacer algo? No, lo único que quiero pedir ahora En este momento Son me gusta Contarles a todos Que estamos en la tabla de descenso ¿Verdad? Sí Vamos a decir la verdad Vamos a contarla Hay una competencia del canal Este programa supo robar Pero Sí, sí, sí Yo el año pasado Que no estaba en el canal Mi hermano me contaba Estamos atrás de Guarda con esto Pero fue muy bien Que como que Guarda con esto Estabas pegado solo Muchachos Ahora estamos en suscriptores En la tabla de descenso Sí En me gusta andamos ahí Cuatro, quinto También No libertador También ¿A ustedes les parece? No libertador ¿A ustedes les parece eso, muchachos? No, Mati Den la cara por nosotros Porque nosotros estamos en un programa de mierda Pero ustedes den la cara por nosotros Claro Tienen un me gusta Ya mejorará Dejen su suscripción Todos los días Acá esta semana Porque día a día Se pasa ranking semanal Y Y venimos mal Flojini Sí, la verdad que sí Flojini Estamos pasando mal La verdad que sí Y me parece que Uno deja la vida acá, ¿verdad? Y mirá Si en este momento 100 personas ponen me gusta Ya nos cambia el mes Boludo, realmente O sea Y están No es que las vamos a hablar La verdad Este ranking lo manda el jefe Sí, claro El jefe Sí, no es que estamos aburridos No es que mandó Mario Neal Che, miren Esto fue lo que me gusten Los suscriptores esta semana Yo ya vengo dos días Como un chistecito de programa Si me siguen descontando los días Me quedo sin día Por favor Yo ya vengo dos días Le pido por favor Boludo Para que ese día no se vaya Voy a decirlo con nombre Los muchachos en la buena Tienen dos días menos que nosotros Y tenían el doble suscriptores Muchachos No están viendo la cara ¿Ah, sí? Eso es pintarnos la cara Eso es perder 22 en un fútbol 7 Que el infierno está encantador Para la vuelta Así que No termina hasta que termina Muchachos Vamos a la vieja Todavía queda el 90 muchachos Por favor Den la cara Den la cara Así que está Así que está Con Masu te confundiste vos Eh, Nicolás Masu Ahí va Tuve ahí Bueno Quise hacer el tenista El ESPN y que he pegado Y no ¿Saben? ¿Escucharon la otra vez A la triple con Pato Prieto? No Pato Prieto es amigo de Jerelo O sea, amigo no Pero se conocen de la juvenil nacional Con Jerelo Mirá Claro, porque el inspector jugaba nacional Me pareció un poco de la historia Increíble 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 Bueno, subieron un poco el mundo Agradecemos Agradecemos El loco de los números Se los agradece Se valora un montón Porque la gente Bueno Mientras más le gusta a usted Más contentos y yo, ¿verdad? Esto es mucho Y nos llenamos de alegría mutamente ¿Vieron el otro El nuevo video que salió del Kutza? ¿Viste? No ¿Cuál es su teoría? El de adentro Es el de adentro El de adentro Sí, sí ¿Por qué no se puede ver? Sí, se puede ver No sé cómo es tu No se ve nada Terrible No, ¿cómo que no? Gil O sea, sí, pero digo No sé, era explícito Cuando ves Cuando ves el hardcore ¿Viste? Como la cosa donde pasa la bretera Que vuela Ahí viajé No huele una pierna, por ejemplo ¿Cómo? Que no huele una pierna Ah, sí, sí El piso se levanta, boludo Cuando cae a la playa Se levanta el piso Tipo Lost El cosito que guardan los cambios ¿Viste? Ah, mirá Sí También suele Y debieron volar monedas Todo increíble Ah, boludo Es más, yo fui después a Juntar Es más, te me agarré una de 10 murites Ya está Agarré una de 50 Quiero un café A la estación ¿Qué haces, boludo? O sea, estoy viendo video Disculpenme Está bien, está bien Eh, ¿qué haces, boludo? Si estás ahí arriba Capaz que se puede pasar Por el chat ahí El link, alguno ¿Qué mierda haces? Ah Yo pensé en, tipo Hacerle una mataleona Al 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 chofer Al chofer y frenarlo Pa Y Porque claramente en un momento Te das cuenta que el loco Estaba O sea Estaba fuera de sí Que no quería frenar Decís el loco Y no, boludo Si le venían a hablar Y él como que les hacía Ah, pero no es que Pásalo, boludo Ay, perdón Estaba consciente No es que el tiempo Tuvo un ataque Un ACV o algo No, no, no Estaba prendido Parale, dicen Sí, sí, sí Hay dos teorías Una, que el loco Quiso matar a todo el mundo Y matarse a él en el camino Otra es que Había un problema con frenos Y el loco realmente No pudo gestionar Y como que entró en shock Y no habló Yo ahí veo como que el loco Mete un par de cambios ¿Viste? Entonces como que capaz Que quiso solucionar En un momento Pero raro Con los frenos A 90 contra la mano Basta que el loco Hace, no sé Algo quiso hacer Sí, también Andá frente a ese bicho, ¿no? Qué locura Si se te queda sin frenos Qué locura El tema es en qué momento No dejó de pensar Porque, o sea Notando a los frenos Pero puede dejar de acelerar Claro, si no dejó de acelerar O le dio un brote psicótico Dijo Acá termina Qué raro O dijo Tengo que romper el muro Capaz No sé, no creo Y María Claro, pero estaba muy Los mexicanos Acá pone Guzmán Pasa que prohibió hablar Con el chofer Claro, tiene razón Pero Le señalaba el cartel Le tiraba la vez ¿Alguna vez un chofer Le dijo tipo Che, ¿prohibió hablar Con el chofer? No No, no Tampoco nunca Hablé mucho con el chofer Alguna vez le preguntaba A ver Ah, pero si le preguntan A la dirección Claro Si no te respondes No te digo Ah, boludo Qué locura Vos, que me piñaron Ayer Vos, ¿cuál es la actitud Que tomarían? O sea ¿Yo hablando adentro? Sí O sea ¿Qué haces, boludo? Yo no sabría qué hacer Vos, muy bien no me gusta Muchas gracias Bien, bien Se los sacudió a ustedes Y ustedes respondieron De excelente manera Respondió Respondió la banda Respondió Si alguno de Twitch Se quiere pasar por YouTube A dejar un me gusta Por alguna vez a la solidad Y después promete Por favor Voler a Twitch Y no irse a ver Tu programa Si no dejen así Tocó El loco rogado ¿No? Buena pincha, Mati Muchas gracias Me haces con mi tío De Italia ¿Tiene nombre atrás? ¿Qué? ¿Tiene nombre atrás? No, es de entrenamiento Ah, precioso Sí, sí Mirá, ya que estamos justo Con el fútbol italiano Podríamos aprovechar, ¿no? Qué presente de Matías Olivera Me gustaría mucho Tuviera el nombre Matías Olivera Estaría bueno Él juega con la 16 En el Apoli 17 Mi número observado ¿17? Sí ¿Estás seguro? Sí, sí Estoy seguro O sea, me gusta Vi un par de partidos hoy Viña juega con la 17 también Por eso me quedé con la Es increíble que esos dos Son de los de la misma categoría Y luego jugaron en Serie A Todo ¿Entendés? Y selección Luego de la tercera izquierda Matías juega en Sassuolo, ¿no? No, en Sassuolo y en Roma En Roma En Roma, es verdad Con Pabrinho Claro ¿Viña no juega de Zaguero? ¿No era Zaguero antes? No sé cómo hacía Pero Creo que era Zaguero Viña En la subentecita, ¿verdad? Sí Claro, por eso Yo creo que él en juvenil Era Zaguero Es el que yo a primera Vieron que corría No, Domínguez lo puso De Zaguero en línea 3 Y es el Guti que lo pone lateral Y es increíble Que gana el MVP El campeonato uruguayo Siendo lateral izquierdo En 2019 En un partido con Racing Volaba En el Saroldi Le hacen 3 caños a Viña La misma jugada Jugando en línea 3 con Domínguez Creo O con Domínguez O no sé Y cuando sale campeón nacional El Guti le dice Te hacían 3 caños No sé qué Y ahora estás en la sección Gracias a mí No sé cuánto Volaba Viña ese año Impresionante Es de los jugadores Por eso Fue lo que dijo el Guti De los jugadores De la mitad de la cancha Para atrás Que es más diferencia Vi sacar Es que era una baila Y aparte Hacía una pared Y la iba a buscar No, se entendía Con el Chori de Maravilla Claro, claro Fue impresionante Pero a ver ¿Qué otro uruguayo Marcó época? Bueno, en el Napoli y Cavani En el Napoli y Cavani Yo me crié con Cavani Son los matadores Yo me crié con Paolo Montero Marcando época en la Juve Y Capitano Recoba en el Inter Ronaldo es el mejor jugador De fútbol El chino de Recoba Es fútbol Lo amaba El presidente del Inter Al chino Lo amaba Lo amaba El chino Se ve que no le gustaba Mucho entrenar Hablando del conocimiento Yo era muy chico En esa época En el Inter volaba Yo creo que para estar ahí Tenés que entrenar Capaz que Pero tenía un talento De la puta madre Lo dice todo el mundo Capaz que no entrenaba Bueno, el Mago Fabián O'Neill Hasta el día de hoy Reconocen Dicen que se quedaba Pateando tiros libres Con Zidane Y con todos los monstruos Y que era el mejor Y leyendas de la Serie A O de la Selección Italiana Puntualmente Que no tanto uruguayo Yo pienso en dos En Selección Italiana Se me vienen dos a la vez Buffon Mal Y después mi debilidad Del fútbol italiano Andréa Pirlo Indudablemente La manera que tenía Ese tipo de pegarle a la pelota El fútbol total Mi padre Una vez Cuando salió De una práctica de fútbol De los primeros años Que jugué a jugar de fútbol Tendría 4 o 5 años Y me quedó marcado Me dijo Vos jugás parecido a Atuso Me dijo ¡Pegando! Lo que hablaba Que yo no sé Que no era muy amigo Con la pelota Es que ahí está Técnicamente no Más ring y ranga Que otra cosa Pero tal Cellini y Volucci Y Volucci Paolo Maldini Ni que hablar Maldini ¿Se toma a Varsagli A Cellini y Volucci? No Varsagli es el cambio Es como el primo, ¿no? Exacto El primo lejano Sí Después tengo Un par de nombres más La manera que tenía El Pipo Insade De gritar los goles Me volvía loco O sea, era el tanque silo Italiano No pateaba banderines Pero A la caga Así Se enfermaba Yo tenía uno Que Despidieron y hablar Capaz que no estaba a ese nivel Pero era Me hacía acordar mucho Sería Luka Toni Luka Toni Luka Toni Luka Toni Ideal para el FIFA Para tirar el 11 Centro frontal Luka Toni Mario Balotelli Errando el gol de taco Guzmán Morales Pone uno muy bueno Toto y Natale Que hacía 40 goles En el urinense Jugaba todos los años Jugó todos los años En el urinense Y hacía 40 goles Muchas veces Capo Cañoneri Acá dicen Cannavaro El único Cannavaro Crack Más que Volucci Que Quiellini A la altura de Maldini Es Cannavaro El último jugador medio de rol En salir Balón de Oro Antes de ahora Rodri Seguramente Que no sea tan destacado Por dobles O punteritos Yo creo que después De Cannavaro Habrán ganado Kaká, Messi Y Ronaldo Y trabajan uno más Pero Modric ya es como Más elegante Que un jugador Modric ganó Balón de Oro Balón de Oro Mundial No, no, Balón de Oro Modric Lo quita Balón de Oro Chaval No, del Mundial Del Mundial de Rusia No, no, Flaco Romoverich Balón de Oro ¿Cuándo? El año del Mundial 2018 El Real había ganado La de Champions también Era él, Varane Y había otro Cristiano, imagino No, no Te digo los que habían ganado Las dos Creo que eran En realidad no Porque Croacia no gana El Mundial Pero hace un Mundialazo él Era Varane Y había otro me parece O capaz que era solo él Era Varane Del Real Madrid Creo que estaba solo Varane El Coro Romero Creo que era No, estaba No, pero Gurtado no estaba en el Real Tampoco Que le fue a Irén A Bélgica que es un Mundial Pero no ¿Quién? Griezmann 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 Pero bueno, raro, boludo No, no, pero Para el Balón de Oro Sí, Griezmann Ah, sí, sí, sí Pero yo digo Que has ganado el Mundial Y a Champions Así que Modric Fue Balón de Oro Del 2018 Mirá vos No pedas, perdón Porque estuvo muy bien Taporta de Beluche Este Y después Otro jugador italiano Que Totti Por el amor con la Roma Y toda la historia Que se generó Fantástica Uno que es medio De mi generación Porque era más vistoso De Jarabui Sí, con la creta, papá De Jarabui era bien bueno Cinco de skill en el FIFA Placer A mí me gustaba mucho Hamsik Claro No era italiano Pero por sería No era italiano Cuñado de Mota Grano Covino, creo Sí, cuñado de Mota Grano, claro Misca es hermana de Hamsik ¿Tiago Mota? Nunca me lleno el ojo Ahí tampoco Pensaba la canción esa de Duki Era que decía No sé qué Tío Mota Mando Mota Uno que después jugó en Boca De Rossi Daniel Erosi Bueno, Daniel Osvaldo En Italia anduvo muy bien Osvaldo Yo me acuerdo que Camoranesi sale campeón Del mundo en 2006 Y le cortan el pelo En la cancha ¿Sabés qué otro? La rompió en Italia Aparte jugó en los tres En Juventus, Inter y Milan Zlatan Zlatan, claro Zlatan es una barbaridad Iguain Iguain la rompe Iguain O sea, en el goleador Dos campeonatos Bueno, ahora Lautaro La está quemando Yo no sé si Iguain No fue el que más goles El que está tremendo El que es el capo cañoneri Ahora en esta Serie A ¿Quién? Rettegui ¿Mirá? Mateo Rettegui Y después del Geno Otro cuadro aparte ahora Uno mejor Atalanta Atalanta Tiene diez goles Dos de Penal Bill Otro día Se hizo muy amigo De Maturro en el Gena Rettegui Subían Estera juntos Después de mismo Yo me enteré que siga Atalanta porque Maturro Sino Estera Tipo siendo Tres tíos Bueno, estábamos hablando De leyenda de la Serie A O leyenda de la selección italiana ¿Verdad? Sí Y en tal sentido les cuento que Abarth Abarth o Abarth 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 Va de vuelta Y en tal sentido les cuento que Abarth no es solo una marca Es toda una leyenda italiana Del automovilismo ¿Verdad Mati? De la mano del grupo Frank Car Llegó Abarth Que lidera el camino Con vehículos que combinan Herencia y modernidad Con una presencia continua En las competiciones Cada nuevo modelo refleja El compromiso Con la excelencia Y la emoción En cada curva Podés encontrar los modelos Pulse Abarth Y Fastback Abarth En el local de Fiat Ubicado en Paraguay 2164 Esquina Colombia Ambos modelos Tienen un motor 1.3 Y transmisión automática Con Fiat Abarth Señor Santería No solo conducís Sino que vivís Cada kilómetro Unite a la leyenda Y descubrí Por qué Abarth Es sinónimo De pasión Y de rendimiento Uh Mirá Sigue tirando Y me encanta Roberto Baggio Fabio Cuagliarell Pará Diego Armando Maradona Boludo Bueno sí Igual Vamos carixtaliano Serie A Serie A Era italiano Después Tiramos a uno Estranjero Yo te pido En un estadio en Italia Es increíble En un estadio en el extranjero La leyenda de la Serie A ¿Por qué Matías Almeida Dicen Rí? En Ríos La lluvia Pero Estaramos En Ríos En Ríos En Ríos Están en el Inter Anduvo rico Total Diego Alordo Milito Dos goles en la final Yo estaba en Entre Ríos Sanetti mismo Sanetti 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 Mike Con También Esa camada De Inter Era una crema Adriano Lamentablemente El Barrio Y bueno Cacá 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 en el Milan Adriano Cacá en el Milan Una barbaridad Dida Yo de chico Me confundía La historia de Adriano Con la de Swinney Porque es la misma Prácticamente Michael Swinney Es un extranjero Que había salido Drafteado en la NBA Y creo que a los días Muere el padre Y el loco Como que se cozo Y acá era una bola Obesa Enorme Pero no sabés Cómo jugaba el moreno Y enorme aparte Yo me acuerdo Yo en un momento Fui becado Para los que me dicen De mi origen Cheto Yo fui becado En el club Igual no sé por qué Porque quizás Lo podía abonar Pero estaba Fui becado Y me cruzaban Los asesores a Swinney Y la corté No entraba Entraba solo él El asesor Bruno Conti No lo tengo Perdón Debe ser más veterano Para mí Bruno Conti Está alguien de chat Pero bueno Dejan Estankovic Estankovic Oye se jugaba con Merón En el Inter Inter Y con Adriano Me acuerdo Que yo en el Pes 5 jugaba con ese equipo Ese Inter del Pes Que estaba Vivirá Fivo Es malo Malo Qué buena que era La serie Era Mirá Era Atajaba Toldo Era Zanetti Yo agarro Julio César Julio César Julio César Javier Zanetti O Maicon O los dos Uno de cada lado Iván Ramiro Cordes Y Walter Samuel Los agueros En la mitad de la cancha Vos decís Vieira ¿Estás seguro Que era de esa misma época? Me parece que sí Yo tengo el Pes Instalado No hace mucho Que entré Aparte Estaba el chino todavía En mi equipo Sí, sí, sí Estaba el chino Y creo que me quedo ahí Yo no sé si era Vieira O era otro moreno De buen porte En la mitad de la cancha Vos creo que estás diciendo Dacurt Puede ser Oliva Dacurt Pero creo que eso Un poquito antes Y el otro día Dicimos el juego Materazzi 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 Cristian Kibu ¿Se puede bajar un poquito El aire? ¿Qué? Que tiene un calor Se puede enfriar más Ah, pensé que lo querías Apagar Cuando uno dice bajar ¿A qué se refiere? Y a mí me tiene A que no se está fuerte A que no se está fuerte A que no se está fuerte Crespo, tiene razón Guzmán Claro Crespo El jardinero Cruz Pasa que el PC A mí me toca Sí, claro Está bien El jardinero Cruz ¿Vos no sabés quién era El jardinero Cruz? No tengo ni idea Me bajé un poco el tema Pero tal Es que divertirse, ¿verdad? No, me acuerdo Me acuerdo que hace un tiempo Hablamos del jardinero Cruz Y muchos no lo conocían Que se vio a los viejos Un poco Y conocíamos el juego De la trayectoria Con Totó y Santi Una vuelta pusiste a Julio Cruz Y no sabían Que existía ese hombre Claro, es verdad Es verdad Dijeron tipo No, eh Mundialista en 2006 No, me mojaba, boludo Estaba bien En la selección No sé si tanto Pero en el Inter estaba La historia del jardinero Es buenísima Él era canchero Del complejo de Banfield Y una vuelta faltaba Uno de partidos Y se metió a jugar Y anduvo volando Por eso es jardinero Cruz Impresionante Es buenísimo Después pasó River Y después se fue a Italia Es verídica, dale Fijate en Google Son rumores Son cuentos Yo siento que ya la escuché Pero, boludo Vos decís, boludo Como Caruso Oíste que dice Que prueba al remisero Al carnicero Vos, pero hay una de Caruso Que es verdad La de Joel Carly Pero De ahí hay que empezar a un tipo Que termine jugando En el Inter de 9 Yo creo que esas cosas Pasaban antes Ahora no están Sí, es verdad Que hay muchos jugadores Muy buenos Que se pierden el camino Pero yo creo que esas cosas Ahora es más difícil En esa época Para que sí Ronaldinho no se dijo Porque para mí Su pasaje por el Milan Fue más marketing Que de fútbol Con todo respeto Lo digo Después del Barcelona La carrera de Ronaldinho Terminó Claren Siddorff Sí, claro Padre Nedved Claren Siddorff Edgar Davies Nedved, boludo Edgar Davies Como fue a mi cuadro Claren Siddorff Tuve el honor De verlo en mi cuadro Fue un honor Aquella temporada Que fue un Botafogo Disculpen, ¿no te acuerdan? Ah, jajaja Vos se viene Halloween Sí, la otra Que nada que ver con nada Pero como está en el guión Hace un par de días La quiero marejar Nacho Lore Con 33 años Anunció su retiro al fútbol Mirá Estamos hablando de un jugador Que llegó de Italia Con una edad Relativamente avanzada Siendo medio desconocido Para el medio uruguayo Jugó en Peñarol Y jugó en Nacional Y la verdad Que es una linda nota Para traer, ¿eh? Sí, obvio Creo que hubo una persona Que se tatuó a Lore Creo Sí Un hincha de Peñarol Claro, porque Lore Hace un gol muy importante Contra Cerro Largo Que creo que le da a Peñarol La chance de Sí, pero no tiro para nada En 2019 Jugar la final Jugar la final de clausura Creo O de la nueva de la algo así Porque empató puntos a Nacional De clausura fue Claro, pero no fue que Hizo ganar el campeonato de chico ¿Entendés? Hizo empatar en puntos Claro En campeonato de chico ¿En ahí lo que digo? Está bien A ver No, en la anual Empata Peñarol Ahí va Y ganó clausura Y Nacional gana Primero la final de la anual A ver Está bien lo que te diciendo Claro, hubo dos finales En cuatro días Porque o se dio Nacional gana la final de la anual Y después le gana la semifinal Caminata Uruguayo Exactamente Ahí va Y habían ganado un torneo corto cada uno Eso mismo Lamentablemente Yo me acuerdo Que tuvo un muy buen partido Nacional Contra Deportivo Maldonado En Maldonado Entró y cambió el partido Me acuerdo perfecto Ganamos 3-2 creo Gol de vecino Uno 3-2 o 2-1 fue Puede ser 3-2 Puede ser, no me acuerdo Vengo a pincharte el globo, Sansón ¿Qué? Recibió el apodo De jardinero Mirá La historia ¡Chevchenko! Ya lo dije, pará Cuatro nombres que yo dije Me lo ignoraron Gattuso Chevchenko De Rossi Dos me los agarraste Vos la concha de tu hermana Sí, sí Se están haciendo los pelotudos Pará La historia ¡Chevchenko un cuadrazo, eh! La historia oficial Cuenta que Julio Cruz Recibió el apodo de jardinero Porque cuando era pibe Recién arrancaba en Banfield Pasaba sus ratos libres Cortando el Pasto La menos romántica Pero más real De su sobrenombre Sugiere que un periodista Lo había visto a Cruz En un tractor Que se subió a bombear A Corta del Pasto Después de un entrenamiento De reserva Puta madre Lamentablemente Pero bueno Vamos a quedarnos con algo Sí Hay cosas que mejor ni saberlas Totalmente ¿Cómo se llaman? Hay un fenómeno Orgasmo Es el estupiento Capaz que alguien lo puede decir ¿Efecto Mandela puede ser? Sí ¿Qué es el efecto Mandela? Que algo no pasó Totó y Santi lo aplicaban 8 o 9 veces Cuando algo no pasó Pero todo el colectivo El ejemplo siempre es el pelo rosa De Mbappé O celeste de Mbappé No creo que era Porque la gente creía Que estaba muerto Se le llama efecto Mandela Porque la gente Mandela estaba muerto Estaba muerto Y no estaba muerto Y después había una Un ejemplo que era como No sé si Mickey Mouse o algo La gente se lo guardaba Con un short o algo Y no tenía Pero no me acuerdo Como era Era un personaje animado Que la gente se lo guardaba Con orejas Y no tenía orejas Y todo el mundo Le pedía que lo dibujé Y lo dibujaba con orejas Una locura así Y después está La declaración de Román ¿Y cómo está la historia de Román? Bien La pared está bien pintada El peor invitador de Román De la historia Las paredes están bien pintadas Le preguntan a Román Hay una supuesta declaración Que le preguntan a Enrique Hermé ¿Cómo está la historia de Román? Y él en vez de responder Cómo está La relación entre los jugadores Dice Está lindo Las paredes están bien pintadas Los guardas son cómodas Pusieron banco No sé qué Y nunca pareció Nunca pareció Y yo me acuerdo De esa declaración De haberla visto Mucha gente se acuerda de esto Y nadie la encuentra Hace tiempo en Twitter Nadie la encuentra Nadie O sea, efecto Mandela Efecto Mandela mal O una declaración También de borrada Pero no se entendería por qué Por la capuera, ¿verdad? Y lo otro que no hay que ver Pero hoy estaría cumpliendo 64 años Para muchos es más grande, ¿no? Lo nombramos a la carrera Con la isola del fútbol italiano Bueno, eso viene con la del Napoli No es casualidad Para Migros Müller Tiene menos igual Pero bueno, cada uno Mi padre de que tengo uso de razón Dios me dice Feliz Navidad Y yo ya Ya estoy viejo No me da más Feliz Navidad Parece venezolano Qué tirador de frases Compulsivo que era el Diego Impresionante Una máquina, una trae la otra Siempre Toda la vida Toda la vida Toda la vida Sí Y el loco era rey del mundo Y lo sabía Totalmente Tipo abusaba un poco De ese poder Hoy una conversión Una conversión de Twitter ¿Qué digo? Un tweet vi ¿Qué digo? Y agarra una persona Que subió Tipo la foto De la puerta De la casa de Maragona Bastante humilde Donde nació él, ¿verdad? Y pone Pensar que Salió de acá Y controló el mundo Sacaba algo así Salió casi que De los más bajos que se puede En Sudamérica Y todo Y en una zona fea Y terminó Con el mundo a sus pies Con un estadio en Italia Un estadio de no sé cuántos millones de dólares Que vale Con el nombre de Diego Armando Maragona En Italia Porque es más entendible Que la cancha de argentinos Tenga su nombre Pero lo de Nápoles Habla realmente O sea, si nos ponemos a recordar No terminamos nunca Pero por lo menos Que esto se lo escuché A no sé qué periodista fue Argentino Decir que Cuando él dirigió Gimnasia de la Plata Se dio el gusto El fútbol argentino De que todo el estadio Hicieron conocimiento en vida Que creo que Boca no se lo hizo, ¿no? Para mí el único equipo Que no se lo hizo Fue Rosario Central Sí O se pasó a los niveles Para mí Fue un hombre con Boca Había algo raro, creo Pero no me acuerdo Que le da un beso a Tevez En la boca ese día Que Maradona le dijo A Brian Alemán Que él pateaba mejor que él A Brian Alemán Mentiroso Que sí, que le pedía copo Que sí Porque la que la El loco llegaba La bole negra Diego La bole negra Ay Dios ¿Cómo te lleva con Halloween Son Son? ¡Diego la que era enera! Es un imbécil ¿Cómo me llevo con Halloween? Me divierte Bien ¿Te vas a disfrazar? Todavía no tengo planes ¿Cuándo es mañana? Te divierte más los festivos De mañana, ¿no? Mañana jueves Mañana jueves Mañana jueves Mañana jueves Mañana tengo un Ah Me podría disfrazar Porque tengo un evento Que capaz que deshabilita el disfraz Sí, me gustaría Yo Yo el viernes tengo un evento de disfraz también ¿Sí? Tengo un pleno Que es previa de un baile ¿Ya sabés que te disfrazás? Tengo dos opciones Tres o no, por favor, Mati Pero esto ya estaba Pero eso no Es la más quemada de todos Pero yo ya tengo el disfraz Pero larga Ya fui dos años seguidos de presa Pero eso no Disculpame Ya fui dos años seguidos de preso Tengo una manga que está divina Para lucirla Con una musculosa blanca Bueno, eso es verdad Ahí te hay Un buen pantalón naranja ¿Sabés? Es pegarle fuerte y al medio Me queda bien Sí, es verdad Fue Y aparte el Halloween pasado Fui de preso y fue un no chun Pero el otro está bueno Por acá la vas a repetir ¿Qué? Por acá la vas a repetir Bueno, el Halloween pasado Yo fui a un baile Muy lejos Fue un no chun Con mucha anécdota Que después me expresaré Porque es muy tarde Pero en la noche Por ejemplo yo compro Un vaso de chagr Y la señora se confundió Y me dio una botella No sabía Y la señora se confundió Y me dio una Una botella ¿Una botella? Entera Wow Mirá La noche cambió No te quiero pinchar al globo Pero si el inspector del bondi Del morro va el mismo cumpleaños Que vos está diciendo Que al final no es de disfraces Y que no es previa Joda toda la noche en la casa Anda de preso igual Vas a quedar bárbaro No, está Salderezado Salderezado Disfrazado Mirá Mirá como Menos mal Igual que dije Que estoy al aire Y que el inspector me avisó Si, si, si Iba a caer Porque la otra persona Aparte es disfrazado de GTA Con bandana Todo, musculosa Eso está guay Eso está Bueno, pero nada Se cayó, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué bandana? Porque era la pandilla Los verdes Ah, está bien Estaban los balas Y estaban los otros Está bien Yo de lo máximo que disfrazé Fue de Le pedí el ambos Mi hermana estudiaba medicina Se lo pedí Me pinté la cara Y fue mi Ah, no Miento Una pregunta Una pregunta Halloween Lo asociamos a disfrazarse ¿Vale cualquier disfraz? ¿O tiene que ser un disfraz Que es algo de miedo? Hoy sí Bueno, debería dar miedo Debería dar miedo Si para un preso vale Sí ¿Un pajazo vale? Para eso sí Yo me metí el señor Smith Poner Pasa que Generalmente el payaso También se asocia al terror Claro Hay un par de Si te pones Cacho bochincha Capaz que no ¿Y qué tiene que ser Personaje de película de terror? Entonces ¿Algún payaso ahí Que tenga alguna cosita? Algo, claro Pasa que por ejemplo La máscara del Scream ¿Sacás? Ya está Yo no puedo ir a baile con eso Deja entrar Claro No Eso sí Capaz que sí Pero igual Que van con una máscara No, no, claro No, siempre Máscara no Siempre estuve más a favor De los disfrazes improvisados Que del traje ese Que vas y te compras Que tienes una cadáver Aguante el traje con amor ¿Y películas de terror Se miran en estas épocas? Más Bueno, mejor Bueno, yo con la Yo no soy de mirar Muchas películas de terror Pero la que más dije Fue el conjuro En el conjuro pide A mí Chucky me da miedo A mí también Pero me doy cuenta Que es lo más irreal posible Porque ese macaco Pero realmente el loco Está bien logrado O sea, en la cara En la última que vi Que me cagué todo No respires Ah, de un uruguayo Sí, que ahora está No respires todo Pero no la vi Que caen a un ciego Unos muchachos No tengo ahora Grande recuerdo Pero me acuerdo Que me recagué Y es más Soy tan cagón Yo no miro Que en el momento De máxima atención Bajo el volumen Me asusto mucho más Con el sonido Que con la imagen Y no me gusta Me la paso mal Claro Yo tiro esta Tipo La veo por una rejilla Que en realidad estoy viendo Pero yo Me da mucho más O me tapa los oídos también Una vez vi una Que me asustó un montón Que era Como que las plantas Por el mal uso Que se les daba Como que convencían a la gente Y eran toxinas Que hacía a la gente Matarse ella misma Sacás y matar a todos Los que lo rodeaban Y entonces era tipo La familia como escapando De eso Y no me acuerdo El nombre de esa película Estaba buenísima Y me hizo pirar Man, recado Igual creo que cambió Considerablemente La manera de hacer terror En las películas De un tiempo a esta parte ¿Sí? Me parece que sí Yo me acuerdo de chico La llamada Samira Que salía de la tele La llamada salía de la tele Para mi generación Era Yo me cagaba hasta las patas ¿Quién era el actor? Ah, no me acuerdo Mel Gibson era Pero te cagaba hasta las patas Y un video de YouTube Que no es una película O de esa almuerza De mi generación Que en realidad No era de terror Pero lo habían editado todo Y te cagabas hasta las patas No, la llamada era terrible Y Geniales también Era la otra Que te cagabas todo De esa época Bueno, ¿estás ready Para conocer el nuevo sabor De Dr. Lemon Black Cherry? Sí Este Halloween Se viene más dar que nunca Así que ojito Con esta edición limitada De Dr. Lemon Que sí o sí Te deja los pelos de punta Muy bien Muy bien Te deja los pelos Como el peluquero de McKinney Mentira, mentira De un lado nomás Bastante sobre Así que desde que preso no No, no dijimos eso A mí me convencí Porque además de Poder captar una musulosa verde Sos un pandillero Podés meter la manga también Podés buscar una vuelta Pasá que más producción Hoy de noche voy a comprar Una bolsa de caramelo Y voy a tener el auto mañana Para cuando vea pibitos pidiendo Bueno, es tu primer Ah, no Con Sofi Se lo come todo Se lo come todo Sabés que me quedaron los de uva Nomás, disculpad Solo de venta, querido Los de uva son los mejores, mano Uva y ananá Top Ananá sí y uva no Cualquier caramelo Frutilla top Naranja no Naranja no Es dulce Menos menta Cualquiera Mal, mal Yo soy manzana Entro mucho en los masticantes El cuadradito manzana Ahí es un problema porque Sanguchito O sea, está el lugar de menta Y el lugar de manzana Y ahí es un error La feria de las plantas Se llama el fin de los tiempos Ahí va, está muy buena Muy buena No la vi Muy buena Plantas versus zombies Yo me iba más para ahí ¿Cómo viene esa dieta? Bueno Mal Vengo un millón Yo vengo cuatro abajo ya ¿Por? Porque estoy haciendo dieta ¿Cuatro acá? No es seis ¡Ah, sí! Arranqué nueve nueve Al triple I No, nueve ocho No es nueve ocho Y dije Listo Paramos acá Yo tuve una buena noticia Y es que me fui a pesar ayer Y la balanza no tenía batería Así que esto es incógnita Una gran noticia O sea, nunca llegaste al club de Michael entonces No, no Nueve nueve ocho Y dije Acá llegamos Y ahora ya estamos no sé Ah, nueve nueve ocho Sí, estábamos ahí Un busiero Empezaba el mediodía Y estábamos Claro, claro Estaba Ya estaba Ya estaba Y ya llegaste al club de Michael Por supuesto Me aburre la cuenta Noventa y nueve con noventa ¿Por qué? Ya estaba al club de Michael ¿El club de Michael es 100? Ah, claro Miralo Está bueno Pero ahora ya estamos Nueve seis Que ya es un respiro Igual falta Mucho camino Pero Tranquilo, Michael No, yo estoy Estás en tu mejor momento Muy tranquilo Disfrutando Mejor momento Pasa que ayer Sophie me hice la del 30 también ¿Qué comiste, boludo? Habíamos hablado De que yo Pero vos ya en tu cabeza Ya tenés que arrancar Tipo ahora O el lunes No, no Yo ya siento que empecé Mentales Yo ya siento que empecé Es una dieta Para algunos gustos Para algunos permitidos Pero yo ya siento que empecé Y Aparte Parte del proceso Es desestresarme mucho menos Claro Porque una cosa se va a llevar a la otra Sí, sí Desestresarte menos Decímelo a mí que soy de gorro ¿Verdad? Vivir más estresado Sí, hay que vivir un poquito más estresado Entonces Pero está Y yo le dije a Sophie Cuando volvimos a Brasil Que yo quería Por lo menos Alinear un poco Siento que estoy ¿Pero comes mal en tu casa? Porque para mí Estás tanto afuera de tu casa Que ahí está la cara No, en casa habitualmente como bien Y aparte Sophie Que es la que Generalmente se encarga De la comida en casa Le gusta comer sano también Claro Entonces yo esta vez Le pedí De alguna manera Que me ayudara Que me acompañara Que me ayudara A tratar de comer lo mejor posible Por lo menos cuando como en casa Y ayer me mandó un mensaje A las 5 y media de la tarde A ver si lo encuentro Qué gracioso Entonces me dijo Sí, obvio No sé qué Le dije Mirá, me gustaría Ensaladita, pollo Y tranquilo O sea, no tengo tampoco Grandes exigencias Es que en realidad Vos que tampoco estás Tan pasado Podés comer rico Seguro No preciso Me dice Ayer 5 y media me manda Amor, estaba pensando Capaz que arrancamos mañana Y hoy nos partimos la boca Con milanesa con puré Que tengo tremendas ganas De comer en eso Y mañana sí Total, hoy es martes El lunes ya pasó Quiero decir El lunes va a empezar hoy o mañana Claro, claro Y dicho y hecho Y como dice que no, uno, ¿no? Llegué del partido nacional Y la fuente milanesa No sé ni de dónde la pidió Pero la pidió Ah, pidió La milanesa sí Tenía esperanza Yo comí lechuga ¿Viste? Ya me dejé Vamos al club de Bayern Porque vos querés ser él Pero él quiere ser vos ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? No, una ensalada Muy lamentable ¿Pero qué? Contáme, contáme Hechuga, tomate, huevo O cebolla totalmente cruda Está bien ¿Pero hay necesidad De pasarla así de mal? No, pero a mí de noche Después lo agradezco Porque de noche no me gusta ¿Está pesado? Sí, no me gusta A la mayoría lo sufro más Pero de noche va Un gran primer paso, por ejemplo El café con leche El café con leche Para mí es Con azúcar sagrado Sí Y ya Ayer y hoy no le puse Ah, pensé que hacer café Solo Claro Que es un pasillo más No, pero yo tomo leche ¿De ananá? No, no Leche Deslactosada Ah Igual está Agua No, no, tiene 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 un poquito Pero Salió de la misma Tiene sus carros Fuente Yo soy propio Que hace crítica Estallados acá Aprovechamos para pedir nuevamente Me gusta ¿Qué es que sueño ahora? Antes de terminar el programa Ya está cerca a las 5 A los rezagados Me gusta Me gusta Que nos estás jugando un montón Es él igual que hoy Hoy se la jugaron Hoy se la jugaron No sé cuándo empezamos Pero bastante Bastante sumamos Yo menos Llegué media de la tarde Así que Muy bien Chicas, chicos Gracias a todos No te vemos más No sé Capaz que tengo que venir un día más Porque Hoy espacio UFC Leandro Sosa A las 20 horas Hasta las 21 a 30 Tranquil Leandro Sosa Después recordemos que hay gente ¿Sabe cómo se llama Leandro Sosa? Luis Leandro Sosa Excelente Preguntarle por qué le dicen Leandro y no Luis Y preguntarle De mi parte Y un local de comida barata Preguntarle ¿A cuánto el G? De mi parte Si fue de Manguini Si se activa Manguini O Índica Y si el gol más importante que hizo en su carrera Fue contra el defensor También preguntarle Si didlo o si didlo No, pero yo no decía para bajarle el precio A Leandro Sosa Yo decía porque se llama igual que Leandro Sosa Fitch Estamos de la Se siente más cómodo jugando Si se siente más cómodo jugando De seis o de interior Preguntarle si le gusta bien o Orgasmo Orgasmo Gracias por estar dentro de mi piel No me alcancías No, no podría Ahorrar Me fundiría Yeah Gracias Orgasmo por dejarme en paz Gracias Orgasmo por dejarme en paz Obrigado Orgasmo por dejarme en paz Obrigado Orgasmo por dejarme en paz Envidia, envidia Operas la radio del pueblo fantasma Y esa frecuencia no logro escuchar Mis pies son de viento Mi mente de ambar Mis pies son de viento Mis pies son de viento Mi mente de ambar Miskamente de ambar Gracias orgasmo por dejarme en paz Gracias en":在 mi de poder Gracias por estar lejos de mi vida y no a acá mi alcoba, si no, no podría... Pensar con mi lejos, poder tomar un cargo, cállate, bebé, bebé, pala, pala, etc. Gracias a Sofía por dejarme en paz, gracias a Sofía por dejarme en paz. Gracias a Sofía por dejarme en paz, gracias a Sofía por dejarme en paz. Gracias a Sofía por dejarme en paz, gracias a Sofía por dejarme en paz. Gracias a Sofía por dejarme en paz.